Pero os confirmo ya que, bueno, a menos que haya algún inconveniente o que por algún motivo pues acabe tenido que trabajar en un principio, el día del trade deadline, el día 10, la fecha del final del periodo de intercambios es a las 9 de la tarde de España, yo estaré libre por la tarde. O sea que voy a streamear, digamos, desde las 6 a las 10, una cosa así, estaré streameando las últimas horas antes del final del periodo de intercambios y un rato después del final, por si se anuncia alguna cosa más y por hacer unas conclusiones. Así que estaré aquí en Twitch, esperemos que vaya bien, para eso, para hablar un poco de todo lo que esté pasando, si es que pasan cosas, esperemos que sí, en esas últimas horas antes de que se cierre el periodo de intercambios, ¿vale? Así que estaré por aquí. Lo iré avisando ya en YouTube y poco a poco recordándolo de cara al 10 de febrero, que bueno, quedó un par de semanas, pero eso. ¿Qué tal, Billy? ¿Sigue yendo bien? Es que me sigue poniendo en condición indestable. Dicen que va a ser movidito el trade deadline, pero los últimos no han sido muy locos. Ya, el año pasado me suena que también se hablaba de que iba a ser una locura y al final no fue tan exagerado. Menos mal que es Twitch, yo quería crear mi internet puertorriqueño. No, me temo que es Twitch, porque el otro día fue lo mismo. Yo no tenía problemas de internet y iba fatal, fatal, fatal. Pero bueno, a ver, vamos a intentarlo, porque hoy sí que no puedo conectarme por la noche. Y digamos que hoy es un poco el día que tengo así el margen de hacer esto y me gustaría hacerlo y dejarlo hecho. Se te sigue cortando un poco. Bueno. Esperemos que mejore un poco a lo largo del tiempo. Empezó bien, como mínimo. Vale, pues vamos a empezar entonces con vuestras propuestas de intercambio. Luego haremos la tier list. Vamos a empezar por vuestras propuestas de intercambio. Voy a empezar por las de YouTube, porque se pasan más rápido al ser de texto, digamos, que lleva menos tiempo. Y porque son menos. Entonces eso lo dejamos hecho antes y luego pasamos a las de Twitter, que son bastantes más. Vale. Empezamos entonces con eso, con las propuestas de intercambio que os he pedido por John Collins. Teniendo en cuenta eso, que piden por John Collins, en teoría, los Atlanta Hawks, un titular. Eso es un poco ambiguo, ¿no? Pero digamos un titular decente, supongo, como mínimo. Y una primera ronda. A mí me parece un precio muy bajo por John Collins, que es un muy buen titular. Y atado por muchos años y joven, que puede seguir mejorando. Y bueno, vamos a ver qué propuestas habéis hecho. Espero que todas involucren a John Collins, que es lo que os pedí. Pero bueno, a lo mejor alguien cuela alguna de Westbrook por John Wall o algo así. Y vamos a empezar entonces por aquí. Vamos a ir... Bueno, este es el más reciente, pero vamos a ir así para ir desvelándolos poco a poco. Venga, primero, de únicos... Ay, Dios, esto es Twitter. Os había dicho que empezaba por YouTube. Nada, empezamos por YouTube. Perdón, perdón. Empezamos por un intercambio de Fir de Gonza. En el que los Rockets reciben a John Collins y los Hawks reciben a Eric Gordon, Jess and Tate y la primera ronda de los Bucks de 2024 y de 2023. Ah, perdón, la primera ronda de los Bucks de 2023 y de los Nets de 2024. O sea, picks futuros no muy buenos. El de los Bucks en 2023 no va a ser bueno, seguro. El año que viene van a seguir teniendo a todo su núcleo. El de los Nets en 2024 podría llegar a ser interesante. Tal vez esté Kevin Durant, pero nadie más. Pero... En lo que respecta al valor en jugadores, Eric Gordon es interesante para los Hawks. Pero tampoco me parece alguien que vaya realmente ser más que un parche. Si os dais cuenta, aquí los Hawks están soltando un jugador de 24 años o algo así. Los Hawks están soltando un jugador de unos 24 años por un jugador de 32 años. Que es un parche para esta temporada, tal vez la siguiente, pero tras eso, físicamente por edad va a decaer y no va a acompañar en absoluto a Trey Young. No es alguien que sirva realmente como pieza de fundación de futuro. Y Jess and Tate es un jugador interesante que aportaría defensa y puede aportar algún minuto de a la pívota, aunque es más bien un galero. Es otro jugador que sí que me gusta, pero alguien a quien van a tener que pagarle también dentro de un par de años. No este, pero sí el siguiente. Me parece un valor insuficiente. No me convencen los picks y no me parece que ninguno de los jugadores sea... Desde luego yo si fuera Atlanta no haría este intercambio, aunque sean bastantes cosas, ¿no? Para Rockets y John Collins me parece un jugador muy prometedor y muy interesante. La idea de John Collins con Alperen Sengum está muy bien, de hecho. Pero yo si fuera Atlanta esto no lo aceptaría. También conste que yo considero que a día de hoy valoro bastante a John Collins y es probable que muchos intercambios no me gusten a mí personalmente. Siguiente intercambio de Don Mario. Robert Covington más Norman Powell más una primera ronda por John Collins. No me gusta. De entrada tal vez habría que hacer algún retoque. Norman Powell es un escolte interesante junto a Trey Young. No es un defensor de élite tampoco, pero es mejor que Bogdanovich en defensa. Tal vez tenga un poco menos de habilidad como creador individual, ¿no? Pero puede hacerlo un poco y es un buen triplista. Creo que Norman Powell, consiguiendo tiros asistidos de Trey Young básicamente, seguramente consiga ser un jugador muy eficiente desde tres. Alguien que aporta defensa, que está atado por bastantes años con un contrato más barato que el de John Collins. Powell tiene cinco años de contrato, cobrando unos 17 millones más o menos, si no recuerdo mal, unos 18. Y tiene como también 27, 28 años. Es un jugador más joven y que no es que sea alguien que se salga totalmente de la línea temporal del equipo. Robert Covington no me aporta nada tampoco. Es un parche para este año. Puede ser útil, puede aportar minutos de la pivota este año en sustitución de John Collins. Pero al final los Hawks estarían tirando de dos veteranos entre Gallinari y Covington esta temporada y luego tendrían que buscar la alternativa. Y esa primera ronda de los Blazers... A ver, si es una primera ronda sin protecciones de dentro de un par de años y acaba moviendo a Damian Lillard desde luego. Pero es que los Blazers no van a cambiar una primera ronda sin protecciones ante esa perspectiva, ¿no? Para los Blazers John Collins me parece espectacular. Me gusta muchísimo. Pero no lo veo nada claro. Me gusta más que el anterior porque me gusta la idea de Norman Powell en Atlanta pero no es suficiente desde mi punto de vista. Vale, seguimos con uno de Jorge y luego os leo un poquillo. Ahí va un par de propuestas para Dallas. Creo que tienen que intentarlo sí o sí. Tienen que intentarlo sí. Es posible, no lo creo tanto. Tim Hardaway Jr. más una primera ronda o Josh Green por John Collins. El Tim Hardaway Jr. del año pasado tal vez tendría alguna posibilidad, aunque no lo creo. Porque es un buen triplista, es mejor triplista que Bogdanovich. Pero tampoco aporta... Digamos que no es que sea una mejora defensiva frente a Bogdanovich. Los dos son potables, tal vez. Tiene un poco menos debilidad de creación que Bogdanovich, que también es útil, igual que Kevin Harter, tener a alguien que pueda hacer un poco con el balón en las manos aparte de Troy Young. Es como que no veo nada que realmente eleve a los Hawks en Tim Hardaway Jr. Y la primera ronda o Josh Green tampoco es algo que mueva la balanza. Por otra parte, Maxi Kliba más Powell más una primera ronda o Josh Green por Collins. Maxi Kliba es un sustituto interesante para John Collins, mucho más barato, peor. Pero un ala pivot bastante decente a nivel defensivo. Capaz de tirar de 3, no en absoluto con esa capacidad atlética. Pero un ala pivot interesante. El problema es que lo que rodea a Maxi Kliba no es valor real. De hecho, Powell resta. La primera ronda está bien, pero no es suficiente. Josh Green tampoco creo que encaja en Atlanta. Atlanta ahora mismo no creo que vaya a intercambiar tampoco por un jugador joven que ha empezado a demostrar algún flash últimamente en Dallas, pero que tampoco es nada increíble. Josh Green puede ser un defensor interesante con un tamaño adecuado y que puede ser un compañero para Trillão interesante como escolta. Pero en dos años. Y Atlanta no quiere esperar dos años. El año pasado llegaron a finales de conferencia y quieren repetir o mantener el ritmo. Es el motivo por el que se me derrumbó un poco. A ver. Al hacer esto, los Hawks le bajan mucho el precio a quien es probablemente su mejor pieza de intercambio de cada buscador de una superestrella. A ver, también no sabemos cuánto de esto es real. Es un rumor. Puede que el rumor venga de la nada. Puede que se ha inventado. Puede que esté basado en fuentes realmente fidedignas. Pero siempre es preferible que no haya rumores en absoluto de intercambio. Pero John Collins ya ha verbalizado en alguna ocasión que está frustrado. Entonces es comprensible que esos rumores surjan. sean súper profundos o verídicos o no. Todos los intercambios sabe perdiendo Atlanta a no ser que el pick acabe siendo de la hostia. Pide muy poco. Claro, el tema es. John Collins puede que esté en venta, pero no creo que esté en venta barato. Al contrario, creo que Atlanta si lo cambia es porque consigue un valor muy, muy real. No creo que Hardaway ni lo que ya estuvo en Atlanta. Es una escopeta de feria. En su defensa de decir que el Hardaway de Dallas de ahora no es el Hardaway de Atlanta. Pero es un poco real aún así, sí. Collins por 3 más Butcher. Los un Raptors en base de los podrían buscar la salida de Siakam y buscar mucho valor por él. Collins sería un buen recambio. Trent es un comienzo. Butcher no lo completa. Vale, vamos a seguir con Emilio Chico, Patrick Williams y una primera ronda por John Collins. Falta salario. Falta tanto salario que de hecho es imposible porque John Collins cobra creo que 23 millones, Patrick Williams cobra 7 si no recuerdo mal. Para hacer esto haría falta sumar unos aproximadamente 15 millones de dólares o un poco menos, unos 13 millones de dólares en salario o algo así. Por lo que Derrick Jones Jr. no llega. Y cuando no llega Derrick Jones Jr. Tienes que ser Derrick Jones Jr. más Troy Brown o Kobe White. Es demasiado. Patrick Williams podría ser mejor que John Collins a la larga, pero este año está lesionado y eso puede que sea algo problemático para Atlanta. Aunque así yo si fuera Atlanta, un intercambio en torno a Patrick Williams y salario de relleno me lo plantearía, pero es que no existe ese salario de relleno esta temporada en Chicago. Así que es un intercambio que es de cierto modo imposible a menos que sea con Busevich esté por medio y eso no va a pasar. No lo quieren que Atlanta ni lo quiera saltar Chicago. Collins y Lubavo Cabarrot por Malik Beasley más Patrick Beverly y dos primeras rondas. No, no. Malik Beasley no es lo suficientemente bueno en defensa. Es peor defensor de hecho que Powell o que Eric Gordon. Y solo es un tirador nada más. Para eso tienes a Kevin Harter que aporta más. Tienes al propio Bogdanovich. Si Malik Beasley no mejora a ninguno de los titulares del equipo, no va a cambiar a John Collins por él. Y Beverly. ¿Qué va a ser? Va a ser suplente porque no lo vas a poner a jugar con Trey Young tampoco. Los dos picks son interesantes, pero a medida que Minnesota está mejorando, cada vez menos, ¿no? Bullock, ¿cómo estáis? Un segundito. Perdón que me vinieron a pedir dinero y no es que yo sea el mecenas de la casa. Atlanta ya ha regalado a Redis. No entiendo nada. Espero que sea una maniobra maestra. A ver, no sabemos nada realmente de por qué van a cambiar a John Collins o si lo van a cambiar. No, no tienen ninguna necesidad de cambiarlo. Está atado por muchísimos años. Pero, desde luego, el tema de que se lo planteen ya es algo. Y también lo entiendo porque están mal. Están mejor últimamente, que es un indicio y aumenta las posibilidades de que no sea intercambiado, pero están mal. Eso es verdad. Si Jalen estuviera más hecho, es probable que saliera a Atlanta. Le viene bien tenerlo porque es un buen jugador, un salario adecuado y ideal para buscar algún tricuerdo por una estrella. Habla de Jalen Johnson, pero claro, es un rookie y no juega. Y si no juega es porque no se merece jugar probablemente. Pero podría ser un sustituto de John Collins, solo que a estas alturas sospecho que, tal vez en dos años, pero no tiene pinta de que el año que viene esté a la altura, teniendo en cuenta que ni vea el campo ahora mismo. No sé si llega a reaccionar a esto, pero Reggie Bullock más Dwight Powell y una primera ronda por John Collins, una vez más, no es suficiente. El problema de Dallas es el constante problema de Dallas. Dallas, aparte de Luka y de Jalen Branson, que aún por encima es agente libre sin restricciones, no tiene valor real. No tiene assets realmente valiosos en contratos adecuados o que sean rookies que vayan a ser agentes libres restringidos o picks valiosos. Dallas no tiene assets, assets buenos. Y ese es el problema que tienen. Hola, ¿qué tal? Es como que tienen a Luka y tienen a Porzingis, pero no tienen cómo mejorar ese entorno. Horford, y esa primera ronda, y una segunda también, si quieren, por Collins. ¡Qué va, hombre! Horford, además, ¿qué pinta Horford en Atlanta? Entiendo que Horford es un veterano de Atlanta, pero está Icapella, está Ocongu, Horford no vería el campo. Y es un jugador que tiene 10 años más que John Collins y que no formaría parte en absoluto del futuro de los Hawks. ¿Sería excelente, increíble y maravilloso para los Celtics? Claro que sí, pero que va, es un sueño eso. Este 13 de defensa a los Hawks y un potencial defensor del año, hay que venderlo bien. Y a Orlando, Jonathan Isaac, vale, vale. Y a Orlando, un 4 que es joven y está en contrato adecuado. Orlando consigue a Galinari y John Collins, o sea, se libra también de Galinari. Y los Hawks consiguen a Gary Harris, Jonathan Isaac y la primera ronda de 2023 de los Bulls. Si Jonathan Isaac estuviera sano y llevara como mínimo unas semanas o no, un par de meses sano, y al nivel defensivo habitual, me parecería muy intrigante este intercambio. Porque Gary Harris puede ser ese escolta que acompañe a Trey Young, porque es un defensor muy bueno en ataque. Ha tenido una temporada buena, pero su ataque viene y va. Pero como mínimo sería un defensor muy interesante si es la segunda pieza que llega, porque además te permite liberarte el contrato de Galinari y luego el año que viene renovar a Gary Harris mucho más barato. No va a cobrar 20 millones el año que viene. El problema es que Jonathan Isaac lleva sin jugar un año y medio. De hecho, puse hoy un tuit sobre esto. Literalmente el 2 de febrero hará un año y medio que Jonathan Isaac no juega. Un año y medio de su ruptura del ligamento cruzado que suele durar unos 12 meses de recuperación. Y con Jonathan Isaac así no es suficiente. Si no, Isaac es mejor defensor que John Collins y sería un cambio positivo para los dos equipos. Pero claro, parte de un supuesto de una salud hipotética de Jonathan Isaac que no ha tenido nunca y no sabemos si la va a tener en un futuro. A mí me parece ideal Collins en Boston. El problema es que tiene que ser en torno a Marcus Smart y más valor, desde luego. Drake White más Thaddeus Young más dos primeras por Collins y Dien. White más Young son como 30 millones. Es viable. Dos primeras. Yo ahora mismo soy San Antonio, conste, y no pago mi primera ronda de este año que puede ser un pick del top 4. Me gustaría que San Antonio por una vez en su vida tuviera una elección del top 5 en el draft. En ese trade de Orlando también nos debería mandar una ambulancia, sí. Y médicos mejores que los de Orlando, posiblemente. La idea, si ponemos a Jonathan Isaac idealizado y sano, me parece muy buena. Pero el problema es que Jonathan Isaac no está sano. Drake White más la primera ronda de Chicago de 2025 por John Collins. Es algo de lo que se habla mucho. Yo creo que una cosa que elevaría el valor y que tendría sentido sería cambiar esa primera ronda de Chicago por la primera ronda de San Antonio del año que viene. No este. Este año yo no la movería. Pero la primera ronda de San Antonio del año que viene protegida en el top 4, top 5, algo así. Porque va a tener mucho más valor que la de Chicago de 2025, que probablemente sea un equipo mejor de lo que es San Antonio el año que viene, ¿no? Y creo que haría falta un jugador más, aunque no sea nada increíble, pero un jugador extra. Yo no sumaría ni de broma, ni a David Basel, ni a Josh Primo, ni nada así. Pero algo en torno a eso me gustaría. Porque es que Drake White sí que me parece un titular que encaja en Atlanta y suma. Una vez más empeoras en la posición de la pivot, pero es lo que vas a hacer cuando cambies a Troy Young. Pero es una idea que me gusta bastante. John Cole siendo la primera ronda por Ben Simmons. Sería maravilloso, pero Ben Simmons vale más. Ben Simmons vale bastante más que eso. Dave siempre dice que Ted División sería el jugador más profesional que ha entrenado. El problema es que viendo lo poco que está jugando este año no me fío de él. De su salud, o de su durabilidad, o de cómo está para jugar ya. Ted División tiene, bueno, lo miran un segundo, pero Young debe tener como 34 años o 33 o algo así. 33 años. Y esta temporada está jugando 14 minutos por partido. También porque a San Antonio no le aporta nada, ¿no? También conste que está jugando 14 minutos y está promediando 2,2 asistencias. Es un pasador muy inteligente, Ted División. Pero, bueno, eso. Vale, seguimos. Ya queda poco de YouTube. Los Spurs consiguen a John Collins y Lou Williams. Los Hawks consiguen a White, Young y un pick. Antes habíamos visto uno que era White. Había visto otro que era con Young, pero con otra cosa en vez de Derrick White o lo vi por el chat. Yo no lo recuerdo. Ah, aquí. Derrick White, Ted División y dos primeras rondas. Y aquí es Derrick White, Ted División y un pick. Bueno, más o menos lo mismo. John Collins y Lou Williams. Lou Williams es, bueno, es si no lo quieren los Hawks porque en San Antonio no aportaría absolutamente nada. Tienen Warts de sobra. Pero es una ficción interesante. Bogdanovich más Erick Pascal más un pick por John Collins. Bogdanovich aportaría un tiro. Tal vez tire un peor porcentaje detrás que John Collins, pero es su mejor tirador al final. Y tiene capacidad de crearse un poco su propio tiro. Pero sería un bajón defensivo. Y un jugador que es mayor también. Tampoco... Es que al final estás cambiando a John Collins por un ala pivot peor. Y eso no tiene sentido. O lo cambias por un rol diferente en otra posición diferente que te encaje. O lo cambias junto con otras cosas por un jugador mejor. Pero por un ala pivot peor, no. Aunque Bogdanovich me parece un buen jugador. Pascal la ha perdido todo su valor a estas alturas. No juega ni siquiera este año con Utah. Y un pick de Utah puede ser interesante, pero... Hoxie Pelicans. Josh Hart, Satonansky, Alexander Walker y un pick. Me gusta la idea de Josh Hart en Atlanta. Satonansky, bueno, si fuera una cuestión salarial, no... De hecho, Satonansky más... Se me ha olvidado el nombre del... Del suplente de los Hox. El base suplente cobra 8 millones y medio y es Grite. Delon Grite. Satonansky más Delon Grite se me hace bastante... Lo mismo, ¿no? Pero... Josh Hart me gusta... Ni que Alexander Walker no me encaja en Atlanta. Es un... Es una escopeta de feria un poco, como decía antes Pedro. Tendría... Niolas tendría que tener otra cosa diferente que ofrecer que... Ni que Alexander Walker. Y más de un pick seguramente un par. Como Niolas tiene muchos picks, tendría que ser aunque... Posiblemente un pick suyo y luego un pick malo de los de los Bucks o algo así. El tema es... John Collins con Zion Williamson. Si quieres poner a Collins de 5 o a Zion de 5, pero ninguno de los dos ha demostrado la capacidad de hacerlo de manera sostenible. Ni que Alexander Walker va a ser bueno, desde luego. Yo tenía expectativas de que este año ya fuera bueno. De hecho, de que este año pegara un salto. Y ha sido bastante decepcionante. Así que... Carlos Planel se acaba de suscribir. Muchísimas gracias por el sub, Carlos. Primero subscritor de hoy. Yo tenía muchas expectativas puestas en Dinkera de Alexander Walker este año porque creía que iba a tener un rol bastante grande con la ausencia del Lonzo Ball. Y no he hecho gran cosa. Una cosa que me está gustando, una cosa que ha demostrado bastante que no veía antes tan claro en él, es la habilidad en el pick and roll de encontrar a sus Vicks. Que es algo muy positivo. En el pick and roll es un buen pasador. No es un buen pasador en general, ni un pasador súper proactivo. Pero en el pick and roll he visto una dinámica muy interesante, tanto con Jackson Hayes como con Bill Hernán Gómez, un poco con la segunda unidad. El problema es que es un tío que... Un poco al estilo Jordan Poole, digamos. Es un tío que tiene confianza en tirarse sus tiros. Pero al contrario que Jordan Poole, no le están entrando de momento y habrá que ver si llegan a entrarle. Pero creo que hay posibilidades de que sea bueno. El tema es que Atlanta no está como para que llegue a intentar desarrollarse en minutos de Kevin Harter al final. Vale, quedan dos intercambios de YouTube y luego pasamos a Twitter. Intercambio Alexis Omar a Agosto Torres. Aquí hay un par de cosas. A ver, lo ponemos así. Es más difícil de lo que creí, pero bueno, hice dos. A Wizards, John Collins, a Hawks, Casey Pee, Harrell y primera ronda. Si cambiamos a Harrell por Kuzma, los Hawks empeoran a nivel de ala pivot. Creo que Kuzma es mejor creando, pero John Collins es mejor en general. Me parece un jugador que es muchísimo mejor finalizador. Posiblemente un poco mejor a nivel defensivo. Está atado por muchos años, es un poco más joven. Bueno, sí, es mejor que Kuzma. Creo que también Kuzma está teniendo ahora mismo una racha extremadamente buena y no creo que vaya a ser tan bueno durante el resto de su carrera, digamos. Entonces, si cambiamos a Montres Harrell, que no pinta nada en Atlanta, por Kyle Kuzma y es un Casey Pee más Kyle Kuzma más una primera ronda por John Collins, es hasta mucho valor. Habría que equilibrarlo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que en Tabio Skywapow más Kyle Kuzma más un pick por John Collins? Es demasiado por John Collins, ¿no? Me parece claramente el mejor jugador del intercambio, pero al mismo tiempo es un retorno bastante interesante para los Hawks también. Esa primera ronda tal vez protegida a lotería o algo así. Y bueno, la otra es... John Collins y Galinari por Marcus Morris, Eric Blesow y Braca y una primera ronda. No, una vez más es lo de antes. Es como que al final Morris es peor que John Collins. O sea, los Hawks están consiguiendo el segundo mejor jugador de ese intercambio y enviando el primero y el tercero en Collins y Galinari. Y ninguno es que sea algo que interese a Atlanta. Aparte de Marcus Morris como suplente de John Collins y la primera ronda no es que tengan demasiado tampoco los creepers que ofrecer. No me gusta. El primero me gustó bastante, tal vez modificándolo un poco, pero la idea de John Collins en Washington en torno a Casey Pee, un pick y eso. Probablemente Kyle Kuzma en vez de Montres Harrell me gusta bastante. Y el último de Daniel Flores es John Collins y Jalen Johnson por Jeremy Grant y Josh Jackson, por una cuestión salarial. Incluyendo picks de algún lado si es necesario. Yo creo que John Collins es mejor que... O sea, John Collins tiene un... No sé si John Collins es mejor que Jeremy Grant, pero creo que tiene más valor por un tema. Y es que no te tienes que preocupar de negociar con él en este verano. Jeremy Grant encaja mejor en cualquier lado, eso es verdad. John Collins me gustaría muchísimo en Detroit, pero John Collins más Jalen Johnson por Jeremy Grant y Josh Jackson tal vez no hagan falta picks, porque es eso. Siento que John Collins tiene más valor que Jeremy Grant, pero al mismo tiempo Jalen Johnson suma valor. El tema es que los dos juntos es un poco raro, ¿no? Tal vez tenga sentido algún otro tipo de jugador joven, porque Jalen Johnson es un poco lo que alarga a los Hawks, querrían que sustituyera a John Collins. Jeremy Grant me gusta mucho para Atlanta. Sabonis por Collins, Sabonis es mucho mejor que John Collins. Una cosa que tiene Sabonis es que encaja peor en muchos equipos, de hecho, en Atlanta me encaja peor, pero es mejor. Entonces es uno de esos jugadores que es difícil de valorar, ¿no? Pero yo no haría ese intercambio, si fuera ninguno de los dos equipos, básicamente. A mí me cuadra bien. Harrell tal vez dure media temporada. Es que Harrell se termina su contrato este año. Y yo no soy muy fan de Harrell. Tiene sus momentos en los que realmente aporta y suma y es un jugador interesante, pero no me fío demasiado de Harrell en playoffs para empezar. Aunque ahora mismo los Hawks lo que quieren es entrar en playoffs, ¿no? KCP es un buen 2-3 desde el banquillo. Y titular incluso. KCP es bueno, de verdad. Y está teniendo una buena temporada en Washington. También están los 5 años de John Collins mientras que KCP es menos tiempo. Para mí los 5 años de John Collins son algo positivo, porque es un jugador que está en un contrato un poco excesivo, pero no de locura, atado por mucho tiempo. Es como que te ahorras tener que preocuparte de la gente, del contrato, de la negociación, de que necesite los minutos para ganarse su próximo contrato. Eso hasta dentro de 4 años no llega. Y eso es una maravilla desde mi punto de vista. A mí me parece una gozada. Vamos entonces a pasar a Twitter. Y aquí está. Vale, aquí habéis puesto bastantes comentarios de Androcon o cuantos, pero unos cuantos, pero vamos a ver. El primero es de Únicos. Y es un intercambio el que propone a Malik Beasley, Yosso Kogi, una primera ronda por John Collins. Es un poco lo que decía antes. Si Malik Beasley no le saca el puesto de titular a tus escoltas titulares y no lo hace, prefiero a Bogdanovich y prefiero incluso a Kevin Hartel. Me parece más completo. Y Malik Beasley no es que esté jugando muy bien ahora mismo. El intercambio no tiene valor. Yosso Kogi ahora mismo creo que no tiene valor en absoluto. Es un jugador que está en su cuarta temporada y en esta temporada está jugando menos que nunca. Está jugando como 12 minutos por partido. Es un muy buen defensor, pero no es nada más. Y eso ya lo experimentaron los Hawks con Chris Dunn y acabaron librándose él porque no era suficiente. Chris Dunn como mínimo tiene más habilidad con el balón en las manos que Okogi. Okogi en ataque es un completo desastre. Me encantaría John Collins en los Timberwolves, pero el valor no cuadra para Atlanta. Uf. Trimerius Jamel Morant con cuatro ofertas. Sé que de momento Allen está funcionando de maravilla con Mobley, pero siento que a largo plazo no es muy viable. A menos que el tiro de Mobley se desarrolle mucho. Conis con Mobley me gusta mucho y Garland sin Charial y Ups. Además de que Conis tiene buen contacto. Pero Allen a Atlanta no creo, ¿no? A otro lado. Hawks, Cubs y Hornets. Esta es como mínimo ingeniosa. Los Hawks consiguen a Gordon Hayward y Cody Martin. Hayward en los Hawks podría jugar de ala... Podrían entre él y Dandre Hunter turnarse, supongo, en ese rol de ala pivot. Cody Martin es muy bueno, muy bueno en ese rol defensivo como escolta alero. Tal vez les falte alguien más puro como cuatro, pero Gordon Hayward sería el segundo mejor playmaker de los Hawks y realmente ayudaría. Vale, los Cubs consiguen a Timoteo Lombabu Cabarrot, que es un nada. A John Collins y dos primeras rondas de Atlanta. La de este año y la de 2025 protegida en la lotería. Y los Hornets consiguen a Teddy Osman, Jared Allen y una segunda ronda. Yo soy Charlotte, y hago esto sin pensarlo un segundo. Gordon Hayward es bueno y ayuda a Charlotte, pero tener a Jared Allen atado por cinco años me parece increíble. Pero partimos de una cosa aquí. Jared Allen está a punto de ser el estar en Cleveland. Está atado por cinco años. Los Cubs están funcionando de maravilla. Están de terceros en el este. No va a hacer ningún movimiento de ningún jugador importante. Esto no va a pasar. Y yo, a día de hoy, viendo cómo está funcionando a nivel defensivo la dupla Jared Allen y Evan Mobley, sí que creo que es sostenible porque solo hace falta que Mobley siga mejorando para que siga mejorando una dupla que está funcionando. O sea que no me gusta John Collins en los Cubs porque me gusta más Evan Mobley con Jared Allen en los Cubs. Si soy los Hornets hago esto sin pensarlo y si soy los Hawks, probablemente hago esto. Pero no, no. No hago esto por pagar demasiados picks. Si pagará solo un pick, es posible que lo hiciera. Vale, voy a ver los cuatro y luego vemos qué nos están pareciendo. Hawks, Kings y Celtics. Los Hawks con Harrison Barnes, Dennis Rudder y Marcus Smart. O sea, los Hawks consiguen al escolta defensivo que daría la cara por Trajan Harrison Barnes, perdón, en Marcus Smart. Consiguen al Rudder que es, bueno, un Luke Williams, digamos, mejor a día de hoy, pero es un anotador desde el banquillo. Y a Harrison Barnes, que es un alero a la pivot peor que John Collins, pero más versátil, como mínimo, con más capacidad de creación, más capacidad de jugar de tres también. Los Kings consiguen una primera ronda a Romeo Lanforth y a John Collins. O sea, los Kings están pagando a Harrison Barnes y Davion Mitchell por John Collins en la primera ronda y Romeo Lanforth. Yo hago esto sin pensarlo, si sois sacramento. Y los Celtics están cambiando a Marcus Smart y Romeo Lanforth y un pick por Voktanovich y Mitchell. ¡Uh! Este intercambio es muy curioso. Los Hawks empeoran posiblemente la posición de la pivot, pero ni siquiera tanto y es un jugador más versátil en el ala. Y Smart les ayuda bastante. Sacrifica a Voktanovich también. Entonces la rotación de escoltas pasaría a ser Smart con Kevin Hartel. Si Hartel estuviera jugando un poco mejor estaría más confiado con esto. Pero veo un universo donde esto es viable. Para los Kings me gusta muchísimo y para los Celtics Smart más Romeo Lanforth más un pick por Voktanovich y Davion Mitchell. Creo que los Celtics no pagarían el pick. Tal vez prescindirían de Davion Mitchell y querrían a Voktanovich ahorrándose algo por otro lado. Pero la idea de este intercambio en general me gusta bastante. ¿Qué tal este traspaso? Los Kings reciben a Simmons y Tobias o sea ambos. Atlanta recibe a Harrison Barnes más Joe y una primera ronda de Sacramento que Joe. Joe, 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 Joe. ¿Es ahí a Joe? Y una primera ronda de Sacramento Fox recibe a Fox Hills y Collins. ¿Qué tal? Creo que los Hawks no hacen eso. No cambian a Collins por Harrison Barnes y un pick solo. A mí Collins de 4 y Mobley de 5 me suena muy bien si Mobley se desarrolla físicamente aunque no me lo jugaría si fuera a los Caps. Es que los Caps están funcionando muy bien ahora mismo. No necesitan hacer nada. El intercambio este es curioso cuando menos. Puse la primera ronda de los Celtics ah, fuiste tú. Puse la primera ronda de los Celtics pero quizás los Celtics se sentirían más cómodos dando una segunda ronda en vez de la primera. El intercambio es una idea muy ingeniosa como mínimo lo de siempre. Luego hay que cuadrar los márgenes pero la idea en sí es original. Vale, el siguiente intercambio de espera que repito el nombre de Temetrius Jamel Morant o sea de Jamel Morant digamos Hawks Spurs simple Tedious Jam, Derrick White una primera ronda por John Collins Luke Williams y una segunda ronda. No creo que haga falta que pongan la segunda ronda los Hawks y es más o menos un poco en la línea de lo que veníamos hablando yo haría esto si fuera San Antonio lo único que no movería sería mi pick de este año pero mi pick de 2023 o 2024 incluso con menos protección que de lotería top 5 top 8 top 4 incluso me lo plantearía seriamente y para los Hawks creo que está bastante bien y el último de aquí es Blazers Hawks este creo que ya se ha visto en YouTube o sí o muy parecido Covington Norman Powell y una primera ronda por Collins Luke Williams y una segunda ronda me gusta la idea de Norman Powell y el pick por John Collins pero me falta valor y no creo que ese valor sea Robert Covington que es un jugador de 31-32 años que está cada vez peor que aportaría un poquito este año pero no es suficiente y no creo que los Hawks vayan a querer realmente pagarle para retenerlo vale vamos a ver este de Rubensito puede encajar por edad con el núcleo y así probar Jaren Jackson Jr. de 5 con John Collins Hawks Steven Adams está yus Jones y una primera ronda esto no va a pasar Steven Adams y Capella incompatibles aparte que es muy importante para los Grizzlies los Grizzlies harían este intercambio porque tienen 3 picks de primera ronda y Collins es muy interesante pierde un poco la posición de center pero optarían por poner eso de 5 allá en Jackson Jr. pero es que Steven Adams y Capella es un no rotundo no eso es totalmente insostenible vale nada más por aquí que os parece bueno este es eso con Steven Adams lo bien posible si en vez de Steven Adams fuera Dylan Brooks sería otra cosa no sé no creo que los Grizzlies lo hicieran pero si fuera Dylan Brooks más Tyus Jones o Dylan Brooks más incluso aunque sea Jared Calver que es un spying simplemente pero Brooks Calver y una primera ronda de hecho más fácil Brooks Calver que no le importan los Grizzlies pero 2 picks de primera ronda porque tienen de sobra por John Collins el tema es que tienes entonces a Steven Adams más Jared Jackson más John Collins uno tiene que salir desde el banquillo y eso no es viable no vale seguimos con Floreal Forradellas que es hijo del diablo si no me equivoco si no eres tú ¿verdad? confirmame por ahí Drake White más Lonnie Walker más una primera ronda por John Collins más o menos en la línea de lo que estamos viendo Lonnie Walker no me encaja mucho en los Hawks tienen ya bastantes escoltas y Walker sería peor que Hartley que Bogdanovich en núcleo Drake White y un pick por Collins falta valor pero ya lo hemos visto en varias variaciones y este pick este intercambio ya lo hemos visto también es el anterior sin sacar sin la segunda ronda de Atlanta creo que sí está más equilibrado yo lo haría si fueran los Spurs no sé si lo aceptaría si fueran los Hawks pero lo pensaría mucho intercambio Santiago Quintero si fuera por mí no traería a John Collins es un buen 3-1-D y me parece que encaja bien en los Hawks buscaría más un traspaso en torno a Bogdanovich pero si es obligatorio en este traspaso los Hawks ganan un buen base de banquillo y un jugador que puede crear por sí mismo Harrison Barnes y Davion Mitchell por John Collins Davion Mitchell puede ser un es más un proyecto de futuro pero puede ser un proyecto de base suplente para Atlanta interesante y Harrison Barnes es lo que decía es peor que John Collins pero más completo en cierto modo y su contrato es más corto lo cual es una pena y puede ser un problema de cara a la toma de decisiones de los Hawks pero me parece un retorno adecuado para tener paliadas a posición de a la pivot falta valor Sacramento tal vez tendría que enviar un pick puede que ni sea suficiente pero un pick y un pick swap a lo mejor con algunas protecciones algo en esa línea no pero es que Sacramento entonces no pagaría tanto no a Davion Mitchell más dos picks es demasiado tal vez tenga sentido simplemente cambiar a Davion Mitchell por no sé es que no tiene muchos jugadores jóvenes prescindibles interesantes al mismo tiempo que los kings intenten hacer algo una vez más Harrison Barnes por John Collins en la primera ronda la protección de lotería si soy Atlanta como mínimo te exijo que no haya protecciones pero eso es una buena base pero me falta algo o me faltaría si fuera Atlanta desde luego y aquí sí por qué no va por Collins con un paquete de varios picks y Collins suena bien y Collins suena bien el problema es que y sí parece que no va por nadie hasta que tengan yo creo que Oklahoma hasta que tenga un pick uno del draft no va a hacer nada es la sensación que me dan a día de hoy supongo que Oklahoma después de este draft más o menos independientemente de donde caigan con su pick ya sí que tirarán con lo que tienen pero pero no los veo siendo agresivos para cambiar nada esta temporada en verano tal vez hagan algo lo que digo después de tener una elección en el draft y si están satisfechos Purrela me está hosteando con un viewer muchas gracias por el host también un tema a tener en cuenta intercambiar por John Collins cuando luego puede que tengas el pick uno del draft y quieras drafear a Jabari Smith que es un 4 o a Paulo Banquero que es un 4 o a Seth Holger que es un 4-5 es como que para un equipo como Oklahoma que va a estar en la zona alta el draft tiene sentido esperar a ver dónde seleccionan antes de hacer nada así Collins está sobrepagado creo que sí pero ligeramente para mí está sobrepagado por 2-3 millones y eso dentro de lo que es el marco de la NBA no es nada no o sea es muy marginal el sobrepagamiento de John Collins me gusta que mucha gente quiere ver a John Collins en San Antonio es como que parece lo más natural me encaja mucho es el mataría las poquísimas posibilidades de minutos de Juancho incluso mataría a a a antes de que nazca antes de que empiece a jugar de verdad en San Antonio no sé si ya ha debutado sé que está jugando con el equipo de Gileak no sé si Zach Collins ha jugado un partido esta temporada eso se me escapa no aún no pero debería estar a punto sería muy triste para él que justo antes de que vuelva a jugar con San Antonio le pichen a John Collins vale parece poco pero traer a dos perros de presa atlanta a cambio de perder un poco de espacio no me suena tan mal Vanderbilt puede resultar ser un Collins sin tiro creo que con el tiempo llegará a tener ese tiro y para los Wolves un cliente de Cattedworth Collins y Russell Beverly no me encaja no me no me apasiona Deron Wright está haciendo un buen trabajo como base defensivo suplente no es tan bueno como Beverly pero está haciendo un buen trabajo Vanderbilt me gusta mucho en Atlanta pierde mucho tiro pero también hay que tener en cuenta que los Hawks son uno de los mejores equipos ofensivos de la liga perder tiro es perjudicial siempre pero puede no ser tan grave pero claro si no es Vanderbilt necesitas meterte con con mucho más salario y otro tema ahí que bueno no me estoy fijando mucho en el impuesto de lujo aquí pero sé que los Timberwolves están como un millón por debajo del impuesto de lujo en este intercambio se pondrían como tres millones y medio por encima tendrían que bueno que soltara Jake Leinman por otro lado cosas así porque no van a pagar el impuesto de lujo pero no me imagino a Minnesota soltando a bando también es verdad que soltara a bando por John Collins puede tener sentido pero es eso para para los Hawks es que habría que cambiar a Patrick Pueverly por alguien que no es Malik Beasley no es Taurian Prince obviamente y entonces ya no hay nadie porque obviamente los jugadores principales de los Timberwolves son intocables ¿no? ¿qué tal deís? ya volví que me perdí ¿ya viste mi intercambio? es posible los de YouTube los hemos revisado todos y estamos ahora con los de Twitter aquí está instantáneo no, no lo había visto vale intercambio entre los Hawks y los Blazers Covington Larry Nance y una segunda ronda por John Collins Larry Nance es otra opción Larry Nance es una idea muy interesante no o sea en este intercambio no me parece suficiente valor pero Larry Nance si sustituimos a Covington por Norman Powell es alguien que no se me había venido a la mente antes esos intercambios que hemos visto de Norman Powell más un pick más Covington por Collins si fuera Norman Powell más Larry Nance que es un ala pivot bastante bueno y que aporta versatilidad puede jugar un poco de center también y es un buen pasador si hacemos un Norman Powell más Larry Nance más un pick por John Collins el intercambio de los Blazers mejora y para los Blazers es una victoria seguirían con Sige McCollum y Damian Lillard si no podrían defender a absolutamente nadie pero es la vida de los Blazers pero es un intercambio mejor o sea una mezcla de este con el con el anterior o con los anteriores Alejandro Fernández propone tres el primero es me encanta ah no vale pensaba que había unos verticales y otros horizontales unos de PC y otros de móvil el primero es Buddy Hill Harrison Barnes y una primera ronda por Bogdanovich y John Collins una variación del intercambio a los tal y como está jugando ahora mismo Harrison Barnes que está jugando súper mal yo no cambio a Bogdanovich por Buddy Hill aquí John Collins me gustaría muchísimo en los Jazz yo no creo que los Jazz tengan suficiente es eso Joe Ingles es decente pero no tiene suficiente valor para mí Rudy Gay no es suficiente tampoco y el pick de los Jazz de 2027 podría llegar a ser un pick muy bueno pero es tan lejano que tampoco Utah es otro equipo como Dallas tal vez les gustaría conseguir a John Collins pero no creo que realmente tengan cómo conseguirlo primer intercambio que vemos de John Collins a los Knicks y es verdad que John Collins a los Knicks es raro con Julius Randle pero ante la posibilidad de que Randle sea luego intercambio de otro lado puede que tenga sentido esto a ver cómo es la propuesta Kemba Alec Burks Sobi Topping y una primera ronda habría que cambiar probablemente a Kemba no quieres a Kemba cuando tienes a Trayown no quieres que tu base suplente o tu sexto hombre lo que sea sea tan malo en defensa o peor como que Trayown pero Burks más Sobi Topping más un pick tal vez cambiando a Kemba por Nerless Noel como base como center suplente de los de los Hawks o por Rose habría que cambiar a Kemba y habría que sumar probablemente otro pick porque al final ninguno es un jugador del calibre de John Collies ni remotamente cercano o Vito Pinti de valor porque fue un pick alto de lotería pero los Knicks tal vez aparte del pick de Dallas tendrían que dar su pick protegido en top 10 o una cosa así y habría que eso que cambiara a Kemba por Nerless Noel o algo diferente pero es interesante para los Knicks el problema es que luego tienes que mover a Julius Randle porque no quieres a John Collies con Julius Randle ¿Los Hawks pueden atrever a John Collies por Redis? No Redis un jugador no puede ser intercambiado de vuelta al mismo equipo esa temporada o sea como Cam Redis fue intercambiado esta temporada desde Atlanta a otro lado Cam Redis no puede volver a ser intercambiado a los Hawks hasta la agencia libre no de 2022 sino la de 2023 la de dentro de un año Fornier no Fornier no defiende a nadie y no quieres a nadie que no defienda a nadie junto a Trey Young ¿Qué tal McCollum? McCollum es lo mismo que decía con ¿De quién estaba hablando? Lo mismo que decía puede ser con Buddy Hills McCollum no defiende a nadie no quieres a McCollum junto a Trey Young porque quiere ser capaz de defender a alguien básicamente me gusta muchísimo McCollum me encanta como juega me encanta su estilo de juego a nivel ofensivo es muy bueno no lo quieres con Trey Young igual que no lo quieres con Lillard quieres separarlos por algo porque precisamente he buscado un jugador joven es bueno pero este ha tratado por varios años o sea que salvo que alguien pierda la cabeza o se ponga a tirar un Simmons o algo así se queda sí es bastante probable que al final John Colleen se quede es posible es un poco lo que creíamos que es a lo que creíamos que estaba dando pie el intercambio de Camp Readies y de momento sigue en stand-by esperemos que sea así porque si no llegar a un punto en el que no sé el intercambio de Camp Readies habrá sido simplemente por un pick que en el mejor de los casos va a ser el pick 15 en 2024 pero a ver en qué queda John no lo haría pero cumple con lo que piden o sea cumple con un titular y un pick no hombre pick de primera ronda de 2022 de los ANS es el pick 30 que es un pick de segunda ronda casi Darius Basley a día de hoy no es bueno no lo es y el año o sea este es el año de sustención que no va a firmar probablemente a menos que sea muy barata y el año que viene es agente libre restringido y es eso no es un jugador que vaya a aportar minutos a los Hawks y Derek Favors por detrás de Capella de Okongu incluso de Dieng no los Spurs consigue un ala pivot que necesitan Atlanta la escolta con buena defensa para acompañar a Trey Young vale bueno es otro intercambio de White por John Collins y Juancho me gusta más los de Tadius Young que Juancho porque Tadius Young es más viable y bueno obviamente aquí faltan los picks pero la idea más clara el consenso es Derek White y cosas por John Collins y estoy bastante de acuerdo otra versión de este trade aquí lo tenemos Tadius Young vale tal cual cambian un poco las protecciones en algún caso era lotería otro no protegido otro top 4 pero todo el mundo quiere Derek White Tadius Young por John Collins y Luke Williams y una primera ronda de 2024 estáis poniendo todos además yo me volvería de 2023 CJ por Collins y Okongu es eso no quiero a CJ en 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 Atlanta Collins Okongu más dos primeras rondas por Julius Randle voy a parecer un hater pero yo ahora mismo por su contrato porque no firmamos extensión y porque tiene un rol más limitado y en ese rol hace una labor excelente yo prefiero a John Collins ahora mismo que a Julius Randle Randle tiene más capacidad de ser una estrella ya ha sido un jugador del NBA ya ha sido un all-star es este año está siendo un peor defensor porque su esfuerzo es mínimo el año pasado era mejor pasa más el balón y consigue más asistencias pero también pierde muchos balones aún así podemos decir que es un mejor pasador pero nada que realmente sea impresionante es bastante ineficiente en sus pases y el problema de Julius Randle es que sus tiros los tiros que el año pasado metía muy difíciles este año los sigue tirando siendo tiros muy difíciles y no le entran la selección de tiro de Julius Randle no me gusta nada Randle puede retomar su ritmo y es un jugador muy bueno ya lo he dicho varias veces creo que la mejor temporada de la carrera de Julius Randle va a ser la del año pasado pero es que el año pasado fue segundo equipo del NBA un nivel altísimo pero es eso yo ahora mismo prefiero a John Collins con su contrato su rol y lo que aporta que a Julius Randle con un rol superior quitando el balón a Trey Young siendo incapaz de meter triples asistidos por Trey Young no teniendo esa capacidad de atacar el aro para otros equipos que necesiten más creación vale para Atlanta no me gusta ¿De Dispensimos te encajaría con Capella? creo que sería viable creo que todo se puede hacer trabajar no me parece un fit ideal pero si los otros tres jugadores son realmente buenos desde tres partimos de un Trey Young que ya tiene una gravedad considerable y es capaz de hacerlo funcionar necesitas que los otros dos realmente sean letales desde tres y si es así creo que puedes hacerlo funcionar con un buen pase y muy buen nivel defensivo no me parece ideal pero creo que es viable vale intercambios de Franky Nocturno a los Celtics Bogdano y John Collins por Horford Schroeder Marcus Smart y una primera ronda aquí estás intentando sacar demasiado como fan de los Celtics estás intentando sacar demasiado lo que decía Horford para mí entiendo que Horford cuadra muy bien a nivel salarial en estos intercambios con los Hawks los Hawks no quieren al Horford porque ¿qué les aporta un jugador cobrando 27 millones? que el año que viene vale tiene solo 14,5 millones de dólares garantizados son 14,5 millones de dólares si lo cortan y no lo tienen y le pagan eso por no jugar si juega son 26 millones y medio algo así de dólares y Horford sería el suplente de Clint Capella y probablemente quieras que Oñeca Kongo juegue por encima porque quieres desarrollarlo y está siendo un jugador muy prometedor Schroeder es un sexto hombre interesante pero no creo que pueda jugar con Treijão porque es un dúo pequeño en defensa aunque Schroeder sea mejor defensor que Treijão no es lo suficientemente bueno y es pequeño y no es capaz o no es un triplista consistente por lo que tampoco me encanta Smart no es un triplista consistente pero es mejor playmaker y muchísimo mejor a nivel defensivo y creo que es mucho más viable pero al final en el fondo para los Hawks el único jugador que me gusta de ese intercambio es Smart y están cambiando a dos de sus titulares John Collins por Schroeder Smart y una primera ronda esto me parece más viable aquí estás eliminando a El Al Horford por Bogdanovich probablemente habría que cambiar a Schroeder por Aaron Smith o algo así por Grant Williams para mí es intocable o sea no intocable pero no me gusta la idea de moverlo en absoluto porque creo que es un jugador que va a extender por un contrato muy adecuado y que está jugando muy bien ahora mismo pero tendría que ser un jugador joven y más que Romeo Lanford lo más probable es que sea Aaron Smith pero Marcus Smart Aaron Smith Marcus Smart y una primera ronda por John Collins creo que está bastante bastante bien John Collins por Smart y George Richardson yo si pudiera evitar soltar a George Richardson al mismo tiempo que suelto a Marcus Smart lo evitaría porque al final estás enviando a dos de tus mejores defensores de perímetro y dos de los jugadores que tienes que saben votar el balón por John Collins que no vota el balón tampoco y estás delegando en un equipo que ya tiene problemas serios de playmaking y no va a solucionar esta temporada claramente y menos si van a por John Collins estás delegando eso todavía más en Jalen Brown y Jason Tatum y no es algo que quieras hacer ahora mismo Richardson está siendo muy bueno para los Celtics es intercambiable claro que sí pero si pueden evitarlo creo que es interesante que lo eviten bien y John Collins por Malik Beasley y Tauron Prince una primera ronda y una segunda ronda no lo he dicho ya me he hablado varias veces de lo de Malik Beasley y Tauron Prince es otro no titular en absoluto es un jugador que juega 15 minutos ahora mismo en Minnesota al final aquí el único valor interesante para los Hawks es este pick porque Malik Beasley estaría perdido en la rotación entre Kevin Harton y Bogdanovic increíble para los Timberwolves pero esto sería una estafa a ver ¿te gustaría Kongo los Warriors? sí me gusta mucho lo de Kongo los Warriors el problema que tiene Kongo es que es un center pequeño en defensa es realmente bueno pero va a ser un center que va a tener problemas en ciertos emparejamientos en los que quieres un center más grande que Kao con Voluni tampoco lo puede hacer y que puede ser un problema para Dream o un Green o sea sí me gusta Kongo los Warriors pero porque creo que me gusta Kongo en muchos sitios más bien ¿qué valor tiene Wiggins en el mercado para ti? yo es que ahora mismo no me vería Wiggins creo que no solo es un jugador bueno en general y que probablemente tenga valor en el mercado creo que vale más para los Warriors por cómo lo han integrado en el equipo de lo que de lo que podrían sacar por él en retorno a menos que alguien realmente quiera a Wiggins y un jugador joven y picks demasiado ¿eres de los Celtics? sí, soy de los Celtics intento hacer lo posible por ser objetivo en general pero soy de los Celtics y a veces supongo que se me nota o muchas veces supongo que se me nota aclaro lo de Redis de entrada no me gustó pero Camp tiene un problema se creó una estrella quiere subir la bola y que se juegue más para él en verano pidió irse se intentó en el draft con Pacers nada se ofreció con con Hartel por Smart nada a Pistons nada New Casey tampoco quiso dar una primera Caps tampoco así que a Knicks nos han estafado pero nos hemos quitado un problema presente iba a estallar de hecho el equipo ha cambiado latitud y futuro no hay problema ya no hay problema para renovar a Hunter es verdad es verdad creo que Camp Redis es un jugador que es esto de adición por sustracción de lo que se habla muchas veces me gusta mucho Camp Redis creo que puede llegar a ser muy bueno el ser que se cree mejor de lo que es ahora mismo y Camp Redis necesita repeticiones y minutos de desarrollo y en Atlanta eso estaba siendo perjudicial para el equipo porque prefieres que juegue Hunter prefieres que jueguen jugadores que están siendo más productivos a día de hoy Hunter a día de hoy tiene un impacto infinitamente superior al de Camp Redis y Atlanta no iba a poder pagarle a los dos me sigue doliendo que sacaran tan poco por él porque ese pick no va a tener demasiado valor todo depende de en qué se convierta si hace un intercambio al final a la larga pero tiene sentido que lo movieran cada vez más tiene ahora mismo más valor que Smart que Richardson creo que en parte sí el mayor motivo es verdad que Marcus Smart no se ha visto jugar fuera de los Celtics pero Smart al final tiene una defensa evidente tiene ciertas cosas como bastante claras Richardson tiene un historial de jugar muy bien en Miami pero pasar por dos equipos y jugar muy mal en Filadelfia y en Dallas y ahora ha llegado a Boston y está jugando bien otra vez pero sospecho que los equipos van a tener miedo de que sea un tema de sistema de rol de situación de confort no sé si los equipos van a tener miedo de intercambiar por George Richardson y tener al George Richardson de Dallas y al mismo tiempo Smart tiene un contrato no excelente en absoluto no tan malo como mucha gente lo pinta y como muchos fans de los Celtics lo pintan de hecho pero creo que en general es un jugador que tiene más valor de mercado tiene que ser para un equipo adecuado no todos los equipos están deseando tener a Marcus Smart porque tiene defectos muy graves pero también tiene muchas virtudes y sí creo que tiene más valor cuando acabe el contrato de Wiggins ¿cuánto crees que va a ser el rango económico de su posible renovación? yo antes diría que entre 22 24 25 millones de dólares ahora que suele estar y tal no creo que sea un jugador de Max pero puede que se complique un poco la situación vamos a ver cómo avanza la cosa porque quedan dos años pero tal vez con la subida al margen salarial y tal se acerque más a un contrato como el de Gordon Hayward de 30 millones no llegar al Max pero estar cerca con esa línea al final el intercambio de Dilo por Wiggins va a ser un win-win si comienzo que acaban estrella ya no sí la verdad es que sí los dos han jugado mucho mejor en los equipos en los que están desde luego un intercambio que parecía una estafa o sea que parecía una ganga para los Timberwolves haber conseguido a Dilo por Wiggins ha salido muy bien para ambos vale seguimos otra vez los Jazz primero pick de 2023 imposible de traspasar los Jazz no tienen su pick este año que lo tienen los Grizzlies y su pick de 2024 protegido además en 2025 o sea que ocupa un par de años lo tienen los Thunder o sea que en 2023 lo único que pueden hacer es un pick swap que no tiene sentido porque los Jazz seguramente sean buenos en 2023 el primer pick que pueden mover es el 2027 aparte de eso Jared Butler es un jugador que a mí me gusta mucho y creo que va a ser muy bueno no ha demostrado nada de momento y tuvo un problema médico serio porque muchos equipos pasaron de él y cayó al pick 40 Butler era un top 20 del draft probablemente a nivel de talento y de producción en la universidad y cayó al 40 por miedo eso quiere decir que muchos equipos no van a querer intercambiar por él y puede que Atlanta sea uno de ellos Bogdanovich me gusta sí puede jugar de ala pivot en Atlanta sí es peor que John Collins también no es suficiente valor para los Hawks digo para los Jazz esto sería increíble porque Collins les aportaría ese jugador más grande y fuerte que no tienen a día de hoy que podría jugar un poco de center aunque no lo haga de manera habitual y aportaría es un ala pivot mucho más grande Casey P. Kuzma esto lo habíamos hablado a mí esto me parece un intercambio interesante el intercambio que habían planteado en YouTube era Casey P. Harrell y un pick y a mí me parecía que esto tenía más sentido Kuzma sustituye a John Collins en el rol de ala pivot y creo que John Collins es mejor aunque ahora mismo Kuzma esté jugando muy bien pero ganan profundidad de ala con Casey P. ganan un pick más Kyle Kuzma que está dado por menos tiempo es verdad pero también podrían teóricamente llegar a un a un acuerdo para una extensión este intercambio yo creo que lo haría si fueran los Wizards y me lo pensaría bastante bastante si fueran los Hawks a ver qué os parece quién será MVP primero Luka o ya hasta hace unos meses diría Luka a estas alturas es posible que Yamorant por una cuestión de éxito colectivo no creo que vaya a ser MVP este año pero si los Grizzlies el año que viene salen siendo una apisonadora liderados por Yamorant va a estar en la conversación por el MVP seguro este año es como que ha empezado a sentar el terreno como dijo Travis a un jugador hay que encontrar un equipo que lo quiera anda dice su actitud si se hace cuánto pedirá por renovar pero una primera ronda lo quieren los otros metiendo en equipos de la liga hola que tal Benjamín Siakhan por Collins y Okongu Siakhan está jugando muy 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 bien muy 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 bien ahora mismo Siakhan es mejor que John Collins partimos de esa base pero sumando a Okongu Okongu no es un center muy grande pero sería el center titular de los Raptors yo soy los Raptors creo que hago esto Si soy Atlanta no lo sé No lo sé Okongu tiene mucho valor para ellos fue su pick número 6 hace nada y ha salido bien como pick número 6 pero Siakhan está jugando muy muy bien de verdad y es mucho mejor a nivel defensivo que Collins y podría aportar mucha defensa creo que esto haría mejor a los Hawks este año de eso estoy bastante seguro vale seguimos Intercambio de Javi Pascu con los Bulls lo que decía antes a nivel salarial John Collins por Patrick Williams y Derrick Jones no llegaba hay que sumar a Troy Brown los Bulls envían su pick de Portland de este año que está protegido en lotería y a este ritmo se irá al futuro pero bueno un pick de Portland futuro a Patrick Williams a Troy Brown y a Derrick Jones por John Collins y Timoteo Luba Boca Barrot Patrick Williams para mí tiene muchísimas posibilidades de ser mejor que John Collins el problema ahora mismo está lesionado Troy Brown no le importa en absoluto a los Hawks ahora mismo Derrick Jones está lesionado ahora también por cierto aunque volverá esta temporada está siendo un jugador muy interesante y bueno a nivel defensivo y que podría aportar un poco de defensa a los Hawks esto esta temporada empeora planta de cara a futuro podría ser mejor con Patrick Williams muy posiblemente pero aún así Patrick Williams me parece un jugador muy bueno que puede llegar a ser buenísimo es muy probable que el año que viene John Collins siga siendo mejor que Patrick Williams aún así yo no lo haría si fuera los Hawks teniendo en cuenta que quieren ganar cuanto antes si fuera los Bulls si fuera los Bulls me lo plantearía muy seriamente ahora un poco menos porque tienen tantas lesiones que empieza a dar un poco más de miedo la el potencial alcance de esta temporada pero pero me lo plantearía muy seriamente porque al final Patrick Williams es el futuro pero cuando tu presente está siendo tan bueno ahora mismo y quieres renovar este año a Zaclavín y quieres seguir competiendo y tienes a de Mar del Rousan por un par de años más y tienen un núcleo que está preparado para competir ya tal vez te la sentidura por John Collins un segundo intercambio Kyle Anderson Times y una primera ronda por John Collins falta valor ¿qué oferta crees que podría ser justa para que los fans saquen a Covington de Portland si Portland reconstruye pick de los fans de 2024 y Dario Saric por Robert Covington no hace falta más los o incluso sería raro pero tal vez Jelen Smith más Dario Saric más dos segundas rondas por Robert Covington y no hace falta enviar el pick de primera ronda pero se libran de Dario Saric el año que viene mejoran esta temporada consigan un jugador de rotación cuando Saric no está jugando ahora mismo y y pueden permitírselo porque los fans están bastante lejos del impuesto de lujo como a 7 millones o algo así y al mismo tiempo los Blazers se ahorran dinero yo haría algo así Collins por Goodtate y una o dos primeras rondas es que Goodtate me gusta más de center que de a la pivot y tiene esa capela atadísimo de que ni siquiera lo puedes mover hasta el verano y que está eso lo han extendido por algo yo no lo haría de desconto le pagarías a Miles Bridges Michael Bridges ya ha firmado su contrato y cobra como 90 millones de dólares por 4 años unos 22 por año Miles Bridges ahora mismo a mí no me gustaría pagarlo un max contract pero si John Collins cobra 23 millones Miles Bridges tiene que cobrar 25 o más de hecho un max contract porque son unos 28 creo que va a ganarse un max contract Chema meten un pick de primero y uno de segundo para Atlanta y deal John Collins y Delon Wright a los Celtics me gusta Delon Wright en los Celtics Al Horford es Rudder y Enes Freedon no ya hemos hablado del no valor de Al Horford para los Hawks entonces se cuadra pero ahí queda aquí los Thunder aprovechan su margen salarial y se comen el contrato de John Collins a muerte y no les no les supone un problema en absoluto John Collins por Kenrich Williams Ludort una primera ronda y una segunda ronda Ludort está muy bien y es bueno Kenrich Williams es un jugador interesante de rotación de ala que a mí me gusta mucho por eso lo he propuesto en millones de intercambios falta muchísimo valor y más si tenemos en cuenta que el pick enviado es el pick de Phoenix que es el pick 30 tendrían que ser mínimo tres primeras rondas posiblemente o no sé el problema de Oklahoma es que apenas tienen jugadores prescindibles o sea jugadores que creo que ellos podrían estar dispuestos a intercambiar y que al mismo tiempo tengan valor Kenrich Williams me parece el único no sé si intercambiaría a Ludort pero no va a intercambiar a Saiki Jose Alexander no va a intercambiar a George Giddy y no tiene mucho más realmente que ofrecer me gusta la idea de John Collins en Oklahoma pero no lo veo Gordon Hayward y una primera ronda por John Collins básicamente Hayward es mucho más completo que John Collins es mejor en defensa mejor pasador mejor tirador no es mejor atleta desde luego y tiene muchos más problemas de salud eso es un problema también Hayward se pierde muchos partidos Collins no cobra más el pick de Charlotte del año que viene aparte que no lo puede enviar porque tienen de hecho los Hawks tienen su pick de 2022 y está protegido y no puede enviar un pick hasta 2027 una cosa así el pick de Charlotte dentro de nada va a dejar de ser valioso porque entre la Melo Ball Miles Bridges y compañía son buenos tendría que ser algo más bien como es que no puede ser P.G. Washington porque los Hawks tienen que pagarle a Andre Hunter no va a ponerse con la extensión de P.G. Washington tal vez Gordon Hayward y un pick que se pueda enviar o sea un pick futuro Hayward es mucho más que un titular y un pick desde luego para los Hornets el tema es nada lo estaba pensando para los Hawks pero para los Hornets yo no haría esto porque John Collins no es un center y Miles Bridges es un gala pivot y le vas a pagar a Miles Bridges que es muchísimo más hábil con el balón en las manos que John Collins y un atleta increíble también tal vez sea peor tirador en catch and shoot pero y mucho más pequeño desde luego pero si vas a tener a Miles Bridges no vas a intercambiar también por John Collins no estaba pensando la parte de los Hornets no lo veo para los Hornets porque John Collins no puede ser un center no lo ha conseguido ser en 5 años no se va a convertir ahora en un center Tobias Harris por John Collins y DeLong Wright aunque paguen muchísimos picks no van a conseguir hacer esto porque el contrato de Tobias Harris es catastrófico y es un ala pivot de calibre titular o sea sí Tobias Harris es un pick y un pick es un titular y un pick pero un titular cobrando 36 millones de dólares lo veo difícil ¿qué salario le darías a Pool? ahora mismo yo le pagaría en torno de 17 millones o algo así creo que no van a llegar a un acuerdo de extensión de contratos este verano a menos que los Warriors sobrepaguen y no creo que lo vayan a hacer con todo lo que tienen ya asegurado en dinero con Curry Clayton y compañía pero yo no le pagaría ahora mismo más de unos 17 18 millones por año no superaría los 20 desde luego ¿pueden los Hawks y Apple Bridges? no creo en absoluto que o sea Michael Bridges ni de broma está un contender y Miles Bridges tampoco lo veo me ha gustado el de Raptors por si si en vez de Okongu podemos colocar algo más en vez de Okongu el tema es que Okongu es un poco clave porque es un center que es algo que realmente le hace falta a los Raptors Jalen Johnson por ejemplo o algo así no me parece que valga los Wolves tenía un equipo de 3 All-Stars que ha lanzado en la Bin y Wiggins y mira cómo ha acabado pero curiosamente ahora mismo tiene un Big 3 y está en puestos de Playoffs está mejor de lo que han estado menos en ese año de Jay Butler por fin los Team Wild World van por buen camino vamos a dejarlos disfrutar que me alegro mucho por ellos Horford por Collins esto aún con picks no nos vamos a meter aquí ya lo hemos hablado Luke Williams y John Collins Tim Hardaway Jr. de Ipog en la primera ronda esto también lo hemos hablado no lo veo Tim Hardaway Jr. no me parece que el level el equipo por encima de lo que hace Bogdanovich y pierden rotación al final pierden profundidad de a la pivot John Collins por Smart más una primera ronda esto tal vez si sumamos lo que decía John Collins por Smart más Aaron Smith más una primera ronda puede tener sentido esto ya lo hemos visto más o menos Kobe White en vez de Troy Brown Jr. esto eleva el valor también aquí no sé si tiene algo de un pick no en vez de un el pick de los Blazers Kobe White yo si soy Atlanta casi prefiero el pick de los Blazers porque Kobe White tampoco es que me vaya a aportar mucho con Bogdanovich y Harder de por medio y pagados y atados por varios años y está jugando bien eso es verdad pero es eso casi me gusta más la variación con Troy Brown y me lo plantearía mucho por ambas partes Smart creo que esto está bien lo que decía de los Celtics casi preferiría dar un jugador joven aunque tenga mucho más potencial y un pick que a ambos y para los Hawks falta un poco de valor aquí tal vez pero eso si sumas un pick cambias un poco la idea ya lo hemos visto más o menos en varias variantes creo que hay ahí algo Moses Moody más una segunda ronda por Thomas Bryant ni de broma Moses Moody no he demostrado nada en el momento pero es un rookie un pick 14 del draft y un tío que puede llegar a ser un muy buen 3 and D solo os quiero recordar lo malísimo 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 que era Jordan Pooley en su primera temporada los rookies son rookies los hay que salen muy bien y que juegan muy bien desde el principio los hay que necesitan tres años no cambias a un rookie prometedor y una segunda ronda por Thomas Bryant que es un center de rotación solo si ya es el equipo que más necesita un small world center de la liga sí los ya son el equipo que más necesita un ala pivot que pueda jugar algo de center y la idea de eso es Rudy Gay a día de hoy pero no creo que sea suficiente es lo que consiguieron en la agencia libre pero les vendría muy bien un Marcus Morris un Robert Covington algo así a ver DJ Augustin Christian Wood y una primera ronda por John Collins creo que lo que decía antes es que Christian Wood juega de ala pivot es verdad pero me gusta mucho más como center porque creo que de ala pivot no es tan móvil a nivel defensivo y se queda bastante expuesto creo que John Collins es un mejor defensor que Christian Wood aunque no sea un defensor de élite élite tampoco DJ Augustin no aporta nada y desde luego no quieres jugar a DJ Augustin de suplente en vez de a Delon Wright que es un mejor defensor Augustin es un tío inteligente y hábil con el balón en las manos y un buen tirador pero es muy pequeño físicamente no está a la altura entonces a Neil el defensivo se queda muy expuesto y bueno el pique es el de Brooklyn del año que viene que no va a ser bueno siento que soy muy negativo con los intercambios hago o sea intento razonarlos todos y bueno supongo que en ocasiones estaréis de acuerdo conmigo en otras no pero siento que generalmente les digo que no prácticamente todos lo siento por eso Power Rangers rojo por cierto Malik Beasley Jared Van Der Beek una primera ronda y John Collins Bando me gusta muchísimo Beasley es lo que me lo es que no tienen no me gusta la idea de Beverly no me gusta la idea de Beasley no me gusta la idea de Tauran Priest y esos son los jugadores con el contrato adecuado para sumado a Vanderbilt intercambiar por John Collins y por eso se me derumba Bogdanovich Pascal y un pique por John Collins ya lo hemos hablado en variaciones Horford por Collins ya lo hemos hablado y no rotundo Haraway por Collins Haraway dos piques por John Collins no ya lo hemos hablado es eso tiene que ser un titular que sea titular en los Hawks Haraway otra vez jaja vale y esta es la última voy a beber agua voy a leeros y luego nos ponemos con esta maravilla de Aker Batkid que se ha quemado un huevo esto es un un cambio sacado de los tops de TradeNBA creo que había pasado un traspaso así pero Harrison Barnes más una primera ronda por Collins no me parece mal para los Hawks me parece una base interesante creo que falta un poquillo extra al final prefiero a John Collins que a Harrison Barnes y el pique no me parece suficiente para prescindir de John Collins porque no es que Atlanta deba mover a John Collins porque tienen que preocuparse de su agencia libre ya le han pagado y su contrato es un poco excesivo pero no está mal tampoco y Harrison Barnes cobra nada un par de millones menos solo Dennis ¿cuál sería para ti el mejor intercambio por John Collins? ¿donde hay un win-win con San Antonio? yo creo que sí que el intercambio que más me gusta por John Collins he visto un par el de los Wizards es interesante pero pero creo que Derek White más mínimo un pick de San Antonio no me vale uno de Chicago posiblemente incluso un pick protegido de San Antonio y uno de Chicago y luego Taddeus Young posiblemente que total no va a sacar la cosa del problema dentro de una segunda ronda y por parte de los Hawks algo de relleno Luke Williams creo que esa es la idea que más sentido tiene vale vamos a ver esta joyita vale tengo que esconder la cam donde está que no la veo perdón que tengo esto medio raro ahí está vale vale Hawks Celtics Wizards y Pistons los Atlanta Hawks consiguen a Kentavius Caldwell Pope Rodney McGruder Marcus Smart Isaia Todd y tres segundas rondas y dos primeras rondas una de los Celtics de este año que puede ser bastante decente y una de los Wizards en 2024 que no se puede intercambiar la de los Wizards de 2023 está en Houston así que tendría que ser de 2025 pero bueno una ronda futura de los Wizards los Celtics consiguen a Luke Williams Colley Joseph John Collins y una segunda ronda los Wizards consiguen a Schroeder Jeremy Grant Killian Hayes y una segunda ronda aquí se ha movido de todo y los Pistons consiguen a Kyle Kuzma Kevin Hartel Romeo Landforth una primera ronda y dos segundas rondas vale vamos a ir por partes que sueltan los Hawks y que reciben los Hawks sueltan a Luke Williams John Collins Kevin Hartel y segundas rondas que tampoco importan vamos a ignorar las segundas rondas o sea que ha cambiado John Collins Luke Williams y Kevin Hartel consiguen a Casey P Marcus Smart y Sayah Tov y dos primeras rondas Casey P a día de hoy es mejor que Kevin Hartel Hartel está dado por varios años con un contrato bastante adecuado y podría ser mejor a día de hoy Cantabu es que el Wupup es mejor el tema es si Sayah Tov Marcus Smart y dos primeras rondas por John Collins digamos creo que los Hawks se plantearían esto Rodin McGruder me sobra totalmente pero supongo que haría falta por hacer cuadrar el dinero creo que los Hawks se plantearían esto ligeramente tal vez ganan demasiada profundidad de escoltas aleros y les falte alguien un poco más grande pero la idea está bastante interesante los Celtics sueltan a Marcus Smart y dos picks de primera ronda y a Schroeder y a Romeo Lanforth o sea Schroeder Ram Lanforth Smart y dos picks por Lou Williams Corey Joseph y John Collins Corey Joseph por Schroeder ya directamente me parece bastante interesante Joseph es un base suplente pero es un base bueno a nivel defensivo y un playmaker interesante puede hacer de base suplente como mínimo entonces en cierto modo los Celtics se están pagando podríamos decir que a Smart y Romeo Lanforth y dos primeras rondas por John Collins me parece demasiado valor por John Collins me sobra una primera ronda tal vez cambiaría eso a Lanforth por Nesmith que puede valer un poco más pero bueno un poco de valor excesivo por ahí los Wizards se están soltando a Casey P y Saia Toz que fue su pick 31 este año y a Kyle Kuzma por el Rudder Jeremy Grant Killian Hayes y una segunda ronda creo que los Pistons que los Wizards no hacen esto Jeremy Grant es mejor que Kyle Kuzma aunque Kyle Kuzma esté jugando muy bien pero en cierto modo Jeremy Grant no es mejor que Kyle Kuzma más Casey P más Isaia Toz más un pick de primera ronda que también sueltan no no los Wizards están pagando demasiado porque Killian Hayes tiene un valor casi nulo ahora mismo y el Rudder es un alquiler de un año y no es que los Wizards este año vayan a ser muy diferentes y los Pistons por último están soltando a Jeremy Grant Killian Hayes Corey Joseph y Rodney McGruder a cambio de Kyle Kuzma Kevin Hart Romeo Landforth y una primera ronda o sea el jugador realmente interesante que están soltando es a Jeremy Grant y luego sueltan a Killian Hayes que es verdad que fue el pick número 7 de su draft o sea que para ellos tiene valor independientemente de que pueda no tener tanto para otros equipos pero en cierto modo están cambiando a Grant y a Hayes por un pick Kuzma que es un ala pivot interesante también Hunter y Romeo Landforth si realmente Detroit se ha rendido con si realmente Detroit se ha rendido con con Killian Hayes el intercambio me parece adecuado si Detroit no se ha rendido con Killian Hayes o todavía tienen esperanzas seguramente yo no lo haría para los Wizards no me gusta para los Celtics me parece que sobra un pick posiblemente y para los Hawks me gusta o sea si regular pero más o menos no y posiblemente si para ser un intercambio de 4 equipos y tantísimas cosas no está no está nada mal equilibrado porque es muy difícil hacer algo así y nada con esto ya hemos finalizado el vídeo de hoy ya hemos terminado de revisar todas las propuestas de intercambio que me habéis hecho de John Collins tanto en Youtube como en Twitter y nada espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós lo malo de estos vídeos de propuestas de intercambio de verlos es que son tan largos que luego siempre me sabe mal ponerlos subirlos en el canal principal pero habrá que verlo en Youtube si no esto cuando acabe el canal secundario lo subiré en cuanto esté listo todo el directo digamos pero esta vez creo que si que voy a intentar recortarlo y subir al canal principal esto también solo que en vez va a ser eso un directo va a ser un vídeo de una hora pero si que lo intentaré creo que vi alguna más en respuestas bueno había revisado en su momento y me parecía que no había más Dennis ¿quién defiende mejor a Envith? Gobert Davis Anteto Adebayo o Green sano si no está roto Anthony Davis tiene el tamaño la movilidad y los y los incidentes defensivos seguido probablemente por Antetokumpo creo que Gobert no es lo suficiente ante móvil en ciertos contextos lo puede hacer bien Adebayo es un poco pequeño y Draymond Green tiene todos los fundamentos del mundo y es bueno y fuerte pero se queda pequeño también ¿podría subir solo los que te parezcan más interesantes aunque es mucho curro? no es mucho mucho curro además una cosa a tener en cuenta voy a estar streameando como hasta las 11 y media y me levanto a 7 de la mañana intentaré hacerlo rápidamente 4 recortes y subirlo pero no puedo permitirme hacer mucho más ¿cuándo harás un vídeo proponiendo un vídeo un pivot para los Warriors? lo he estado pensando dos cosas primero he decidido parar con los vídeos de mis propuestas de intercambio de Canal 3 para el resto de los equipos que quedan porque no están gustando esos vídeos están siendo mis peores vídeos con diferencia y cada vídeo que subo de esos tiene menos visualizaciones que el anterior supongo que la gente está cansada de verme hacer propuestas de intercambio y lo entiendo creo que me he pasado queriendo hacer propuestas para todos así que voy a parar con esa serie me parece que es contraproducente y me quita tiempo de hacer vídeos más interesantes de otras cosas y es eso ya estamos hablando de intercambios continuamente por otra parte llegué a pensar en los Warriors y es que yo no haría ni un solo intercambio para Golden State lo único que Golden State se podría plantear y ni siquiera me convence es librarse de Niemannia Bielitsa que aún así me gusta pero librarse de Bielitsa para tener un hueco libre en la plantilla para conseguir a alguien en el mercado de buyouts y a alguien interesante Golden State no debería hacer un intercambio no lo veo Miles Turner no está sano ni es fiable y no veo a nadie que realmente tenga sentido están funcionando muy muy bien Cabo Luni está jugando mejor que nunca y daos cuenta de que Golden State está de segundo en el oeste está jugando y ganando muchos partidos y Curry está fatal Curry está muy muy mal y Clay Thompson está empezando a despertar si Curry despierta y Clay Thompson despierta son un jodido ya Bernardo no necesitan nada ¿les vendría bien un centro más grande? sí pero creo que pueden sobrevivir sin eso a mí me encantan los intercambios me parecen dinámicos y muy curiosos pero es verdad que al final últimamente estoy haciendo un bombardeo porque si os dais cuenta estoy haciendo la serie de mis planes de cada 3 deadline de cada equipo y eso es muchísimo y luego además genero otro contenido de intercambios que seguiría generando entre todos es demasiado y lo estoy viendo al final si os fijáis en Youtube en mis vídeos de intercambios cada uno que he subido está teniendo menos visualizaciones que los anteriores y ya no es que no llegue a más gente es que viendo el número de visualizaciones que tiene está claro que incluso entre la gente que ve mis vídeos habitualmente entre vosotros hay muchos que ya están cansados de sus vídeos y no están entrando y al final es eso me parece que en este caso me he pasado y voy a y voy a voy a dejarlo ir seguiré hablando de intercambios en otras frentes hablaré de otras cosas pero voy a dejar la serie porque es que llega un punto que creo que es repetitiva y muchos intercambios aunque no los haya planteado con un equipo los haya planteado desde el otro frente pull, weisman y clay por gobert que va hombre gobert sería muy interesante los warriors pero el tema es no vas a intercambiar por un center del calibre de gobert cuando al final tu tu quinteto de la muerte es con con draymond green de small ball center y no vas a mover a clay thonson que es sagrado llevan 900 días esperando por green thonson no lo van a mover y si os puse hacer un traspaso por gran tipo derek jones jr kobe white roi brown jr una primera ronda una segunda ronda y un protético vaya out por gary harris lo contratan te parecerían candidatos serios si consiga jeremy grant me parecen candidatos serios no creo que vaya a cambiar a patrick williams por jeremy grant si consiga jeremy grant por kobe white jones jr y cosas ojo con los bulls el mayor problema que tienen ahora mismo es de salud es lo que más me preocupa desde luego si vaya a tirar un 38% de ese 3 sería mejor que jokic no os dais cuenta de lo bueno que es nikola jokic nikola jokic es increíble y ya no solo que sea un center capaz de tirar es capaz de tirar capaz de anotar en el interior es buenísimo reboteando es un rebotador ofensivo de élite es uno de los mejores pasadores de la liga punto no es que sea un buen pasador para un center es uno de los mejores pasadores de la liga ha mejorado el nivel defensivo y ahora por encima es que es bueno en defensa no increíble pero bueno jokic está en otra estratosfera para mí jokic es mejor que envid es el mejor center de la liga con envid cerca envid de segundo y con posibilidades y momentos en los que puede ser el primero pero jokic es el mejor center de la liga para mí y además yo es el quinto o algo así puede llegar a ser muy bueno y muy bueno en defensa pero son otros universos o sea que tu serie de intercambios y el 3D line ya va a seguir dime que es mentira no voy a parar aparte me quedan la mitad de equipos faltan 14 días no me requieren mucho tiempo esos vídeos y solo estaría subiendo eso hasta el 3D line quiero hablar de muchas más cosas y eso es lo siento bueno no lo siento es que directamente me lo dicen los números cada vídeo está siendo peor que el anterior porque es que están siendo los vídeos que menos están funcionando y eso es porque la gente está cansada al final hay momentos en los que hay que ser consciente cuando estás haciendo algo que no funciona y dejarlo ir es que mira puedo retroceder al primero y el primero tiene 3100 visualizaciones el segundo 3000 el tercero 3000 tened en cuenta aquí que al principio las visualizaciones suben poco a poco pero llega después de unos cuantos días más o menos se queda estancado estamos en 3000 3000 3000 2000 2500 2000 y este está por 1000 y algo y yendo digo por 800 y yendo lento es como que cada vez va bajando más 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 10 porque porque es eso hay que entender también que hay momentos en los que algo no está funcionando y es mejor buscar pastos más verdes ¿no? sí pero el último vídeo incluye a los lakers y incluye a los lakers y está siendo el vídeo con menos visualizaciones en relación al tiempo que lleva de los últimos 10 bueno no está de noveno solo está siendo peor la recapitulación de la semana 14 que funciona bastante mal la verdad no es eso toca cambiar de aires lo siento por eso siempre me da pena dejar series a medias pero creo que me metí en una serie que no fue tan buena idea como me parecía porque llega un punto que se vuelve muy muy repetitiva no hay tanta variabilidad dentro de eso en un rato hacemos la tier list ¿vale? que la tengo lista pero bueno perdón que estaba hablando de este y no se no se he leído si Jokic defendiera el nivel de adeballo sería de los 3 5 mejores pibos de la historia sí y sin muchas dudas además porque Jokic es de los 3 posiblemente 3 mejores pivots ofensivos de la historia si tenemos en cuenta su habilidad de pase que es el mejor pivot pasador de la historia si a eso le combinamos ser un defensor muy muy bueno sí estaría ahí arriba Bielica más Toscano más una segunda ronda por Robin López al final ¿crees de verdad que necesitas a Robin López? Robin López jugaría 15-20 minutos pero a la hora la verdad se estarían jugando con Raymond Green y con Cabo Looney Cabo Looney conoce el sistema lleva mucho tiempo jugando allí Cabo Looney no creo que sea útil en ningún otro lado pero en Golden State lo hace bien a mí me encanta esa serie lástima que a las demás personas no tanto no además un tema es como voy muy a contra el reloj si sigo con esa serie no voy a poder hablar de prácticamente nada más en estos días eso tampoco me gusta hay cosas de las que quiero hablar y como que me estoy limitando a mí mismo porque quiero acabar eso antes de la fecha límite no, lo voy a dejar no pasa nada tampoco es el fin del mundo ¿qué center de G-League traerías a los Warriors para intentar algo? ninguno o sea ¿creéis que hay algún center? yo hubiera traído a Bismarck Biombo yo era pro Bismarck Biombo me parecía el mejor center agente libre sin lugar a dudas una vez Biombo está fuera de la mesa porque solo han quedado los Sands y bien que han hecho no vas a sacar un center de G-League ahora a falta de 3 meses que te vaya a solucionar el hueco en esa posición de center de cara a playoffs que es cuando realmente importa y una cosa a tener en cuenta los Warriors han hecho intercambios en temporadas flojas en el año de Angelo Russell por Wiggins años de reconstrucción digamos o de readaptación los Warriors cuando están funcionando y están ganando partidos si el equipo está rodando desde el principio de la temporada no lo cambian y eso es bueno también porque mantienen la química del equipo todo el mundo conoce su rol y todo el mundo funciona Golden State tiene 15 jugadores productivos y que pueden utilizar no hace falta alterar el equilibrio del equipo sobre todo porque no va a haber ningún cambio diferencial pero los Warriors contra Jokic en Bid en Dettleton en Davis van a sufrir Aiton ya se los comió entero sí pero al mismo tiempo ¿quién para a esos jugadores? hay dos jugadores en la liga o tres que puedan hacer algo ya no parar pero hacer algo y no están en el mercado entonces al final para quedarte a medias y sacrificar valor sacrificar Pixar sacrificar a Weisman que ahora mismo tiene un valor cada vez más bajo porque no va a jugar posiblemente esta temporada porque el tema de la lesión parece que sea larga es mejor esperar Turner tiene una lesión de una fractura de estrés en el pie ni siquiera es una garantía que vaya a acabar la temporada intercambiar por Turner pagando a Weisman en un momento que no tiene mucho valor o tiene mucho menos valor del que debería habiendo sido el pick número 2 del año pasado porque apenas ha podido jugar más cosas reducir tu rotación por un jugador que cabe la posibilidad y que ni siquiera juega en playoffs yo no lo haría yo tenía mis dudas con Mal Starner hace unos meses no estaba seguro pero me lo planteaba yo cada día que pasa me lo planteo menos si fuera los Warriors no haría movimientos haría eso un vídeo de posibles cortes que eran los 30 equipos los equipos ahora cortes ya no van a hacer porque el periodo de cortar los contratos garantizados digamos o no garantizados ya ha pasado lo que pueden hacer es deshacerse de contratos enviando jugadores con una segunda ronda a Oklahoma básicamente y no de eso no voy a hacer un vídeo porque es algo ya mucho más secundario y ya lo he mencionado en parte en alguna ocasión haré un vídeo de candidatos al mercado de buyout más interesante seguramente pero confías en los Celtics vistes de gráfico segundos en el trading en los últimos 15 partidos ten en cuenta la paliza histórica que dieron el otro día y le dieron una paliza también a los Wizards no es que hayan tenido partidos muy equilibrados no me parece un buen ejemplo estos últimos 15 partidos de los Celtics obviamente ha habido más son solo dos partidos de 15 pero son anomalías muy bestias que pueden realmente cambiar el ranking y que de segundos pasen a estar décimos que está muy bien ¿qué te parece ahora que Kristoff por sí que sea mucho más agresivo en defensa y que esté incrementando su número de faltas? no sabía que estaba incrementando su número de faltas me parece bien que esté siendo más agresivo en defensa porque de algún modo tiene que compensar que haya perdido un poco de movilidad y claramente los Mavericks están defendiendo mejor y están funcionando y eso es clave al final así que en eso creo que lo están haciendo bien y creo que por sí por sí que está empezando a encontrar su ritmo después de un año y algo por sí que tuvo una buena primera temporada en Dallas después de volver de su lesión pero desde entonces estaba ahí a medias ¿juegas al 2K? sí, juego al 2K poco porque no tengo tiempo pero en la medida de lo posible juego top 5 de candidatos al Vallado tendría que pensarlo los dos claros que tengo en mente siempre son Gary Harris y Goran Dragic aparte de esos dos que es que tienen contratos tan grandes que me parece difícil que vayan a ser intercambiados y me parece que van a acabar eso siendo ya no me acuerdo un buyout el siguiente sería John Wall y no parece que vaya a pasar y no tengo nadie más claro ahora mismo cuando se termine todo el el trade deadline ya lo tendré más claro y ya y ya lo plantearé ¿qué eres de la escuela de Popovich? no hacer cambios no hace falta y está siendo tal cual los Warriors no hacen cambios durante la temporada si el equipo está funcionando Jeremy Lamb es una posibilidad Ross no Ross tiene dos años de contrato y yo creo que los Magic algo sacaran por él si no ahora en el verano pero Terrence Ross tiene dos años de contrato ¿dejarías ir a Udoca al final de la temporada? no los entrenadores son como rookies al final y más cuando es un entrenador del primer año dadle tiempo ni siquiera es que me encanta ir a Udoca pero sea Udoca sea quien sea dadle tiempo un año no es suficiente para un entrenador mínimo dos y si haces un vídeo reconstruyendo algún equipo de NBA 2K me lo he planteado pero si hiciera algo así no lo haría en mi canal principal tendría que hacerme otro canal porque no quiero mezclar gaming aunque sea de 2K con contenido NBA puro y de momento una vez más no tengo el tiempo para hacer un un canal adicional porque es que al final es eso tengo que trabajar le dedico muchas horas a este canal y estoy a gusto dedicándole muchas horas a este canal si añadiera un segundo canal yo no tengo tiempo para hacer algo extra entonces estaría reduciendo el contenido que genero aquí y no me gusta estoy contento con esto Millsap ya acordó con los Nets que lo buscaron ¿a dónde crees que encajaría ir? yo sospecho que va a acabar en Oklahoma y siendo cortado y siendo un jugador de buyout que algún equipo pescará pero no creo que vaya no creo que nadie esté ahora mismo tirándose a Paul Millsap porque no está pudiendo jugar en Brooklyn porque es que no está como para jugar en un equipo competitivo pero algún equipo tal vez lo quiera como presencia veterana ¿ahora es baloncesto real algún día? es posible no soy bueno no sé juego baloncesto de parque con colegas pero es posible y los Warriors no tienen que estar preocupados por los puntos contrarios es el resto de equipos quienes tienen que estar preocupados por cómo parar a los Warriors a las siete partidas como el bombardeo de triples sí a ver es un tema de al final hay que buscar el balance cuando los Warriors están jugando small son mucho más amenazantes o peligrosos a nivel ofensivo todo depende de si pueden con su ataque compensar las carencias defensivas que pueden tener o los puestos que se pueden ver contra un equipo que realmente pueda usar de sus centers también no todos los equipos pese a que tengan un gigante tienen un crispol para darle de comer como Aiton Gobert por grande que sea no va a ser un problema para los Warriors a nivel ofensivo porque Gobert no es alguien que explote eso ha mejorado pero pero ha ido mejorando y aún así no es suficiente y bueno sí luego Anthony Davis hay casos en lo que lo que decía antes Jokic no hay nada que hacer tengas a quien tengas pero al final es más fácil exponerlos a nivel ofensivo y eso puede ser una ventaja ¿te gusta Gary Harris cortado en Warriors? sí pero no tanto porque si lo piensas no es muy diferente de Gary Payton con más tiros es verdad pero Gary Payton está funcionando también y es mucho mejor finalizador cerca del aro que yo si fuera los Warriors no si fuera para alguien un mercado de buyout de entrada no creo que fuera Gary Harris depende si no tienes una alternativa si no hay nadie más interesante pues pruebas con Gary Harris pero para los Warriors es eso bastante Gary Payton muy buen defensor de perímetro peor que Payton mejor tirador y más alto pero tampoco tan buen finalizador y en ese rol de Gary Payton en particular ese rol al estilo Bruce Brown Harris no puede jugar Harris al final es un jugador de perímetro tradicional tenéis una pregunta si yo me diera 2-10 y jugar con Chris Paul sería All-Star no pero ganarías 10 millones de dólares ¿te encaja un traspaso de McCollum por Graham Hayes ¿te encaja un traspaso y un par de rondas de Lakers? espera estoy intentando entenderlo ¡ah! claro los Pelicans no entendía no una cosa a tener en cuenta las excepciones de traspaso no se pueden sumar a contratos se pueden sumar a PICS o sea tú puedes utilizar tu excepción de traspaso junto a un par de PICS para comerse tengo un contrato de un jugador o de varios pero no puedes sumarla si tú tienes una excepción de 18 millones no puedes emparejarla a un jugador de 12 millones para llegar a 30 entonces no puedes utilizar una excepción para ir a por McCollum a menos que sea de 30 y algo millones de dólares Roberto Towns Towns para mi equipo Towns para temporada si tienes una estrella más si tienes un Donovan Mitchell incluso con Anthony Edwards para temporada regular probablemente Gobert creo que Gobert aparte de LeBron James aparte de las super super estrellas creo que Gobert es uno de los jugadores que más se elevan el suelo de un equipo el problema es que no elevan el techo lo suficiente pero Gobert es una pasada lo que ayuda a que tu equipo sea decente aunque tu equipo no sea tan decente y un equipo mejor como los Jazz pues mira hasta donde llegan aunque obviamente es eso Donovan Mitchell quien determina un poco el techo de ese equipo si Drew Holiday quiere es la principal defensa para Curry en los Bucks supongo que emparejaría a Chris Middleton con él a menos que David Senso esté sano y al 100% entonces sería David Senso cuando empezarás a hablar más en cuanto a los prospectos del draft de 2022 supongo que después del draft deadline aumentaré un poco el ritmo pero sobre todo en cuando estemos ya acercándonos a los play-offs al final de temporada aún es un poco pronto empezaré a hacer algo más pero no mucho Grant o Wiggins 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 es mejor que Jera Migrant o al menos en los Warriors en otro equipo no lo sé porque Wiggins hemos visto las dos caras de la moneda Jera Migrant es mejor que el Andrew Wiggins de Minnesota pero no que el de los Warriors ¿Dais cuándo vamos a tu juego? porque últimamente no sobraba de tiempo sí quería hace unos días ponerme con ello pero no me era viable no tenía el tiempo en febrero intentaré hacer una partida este mes no he podido pero vamos que lo repetiremos no os preocupéis que no se va a ningún lado ¿creéis que los Jem tendrá algún grupo de Whatsapp? tal vez alguno menor uno de todos los Jems no lo creo sería gracioso y Watts y Sams los 32 los 30 Jems y esos dos Jera Migrant entre los Warriors es mejor que Wiggins en los Warriors no, no lo creo Wiggins es muy bueno en los Warriors realmente bueno y la diferencia principal es que Wiggins está siendo muy bueno en defensa y Jera Migrant en ese rol de roleplayer en Denver el Jera Migrant de los Nuggets que es el Jera Migrant real el Jera Migrant de Detroit es una ilusión el Jera Migrant de los Nuggets en ese rol más complementario de 3&D tal vez con un poquito extra que ha desarrollado en Detroit es un buen defensor muy bueno posiblemente un poco mejor que Andrew Wiggins pero no tiene el nivel de eficiencia de Wiggins y sobre todo no tiene la capacidad de creación de uno contra uno con eficiencia de Andrew Wiggins espero más el día del 13 de mi cumpleaños desde el primer segundo hay bombas a ver qué tal a ver qué tal eso lo decía antes espero estar voy a streamear esa tarde espero estar conectado más o menos desde las 6 de la tarde desde las 6 hasta las 10 aproximadamente hora de España el 13 de la noche se termina a las 9 o sea estaré como una hora más tarde de que termine si se para todo mucho a lo mejor solo media hora más ya veremos pero estaré activo ahí para ver todo lo que nos dicen a ver si hay cosas interesantes ¿te gustaría ir a Randall como pivot en los Warriors? no Randall es un ala pivot más que un pivot y tal y como está este año no no me gusta para nadie este año habrá que ver hay que ver cómo recupera porque no creo que Randall sea este tampoco creo que eso el año pasado fue el mejor que hemos visto y el de este año está siendo una decepción total hay un punto intermedio hay un equilibrio que es un muy buen jugador pero no me gusta para los Warriors porque no me gusta como center ¿de qué tratará la tier list? pues una tier list hablando de todos los equipos y de quienes creo que son compradores y quienes creo que van a estar vendiendo jugadores de cara al 3D de hecho es posible que eso sea lo que suba mañana porque voy a ser más rápido y me dará más tiempo si a lo mejor hago eso Wiggins no es un 3&D Wiggins es un 3&D plus 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 Wiggins jugando con carry o sea con los titulares con carry, clitones y compañía es un 3&D Wiggins con la segunda unidad hace crea en uno contra uno es otro rollo y abre con la primera unidad algo también si limitamos mucho su rol sí pero no tanto vale chicos dadme un segundito voy a ir al baño y en un minuto vuelvo y vemos la tier list con esto y venga ya que estamos os pongo un minutillo de anuncios vale gracias 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 Gracias. 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 Bridges es mejor defensor. Bridges lo que tiene es que es un tío excelente a la hora de seleccionar sus tiros y muy bueno cortando canasta. Wiggins es mejor offball. Es mejor sin el balón en las manos y es muy productivo en ese aspecto. O sea, perdón, Michael Bridges. Bridges es un 3-&-D de verdad, un 3-&-D de élite, el mejor. Wiggins es alguien que si necesitas más te lo da. por ejemplo un equipo como Phoenix creo que prefiero a Michael Bridges porque tienes a Chris Paul y a David Booker 2 que realmente brillan con las manos. College State es raro porque Draymond Green es un buen basador pero no es alguien que cree en el uno contra uno y Clayton Son tampoco, entonces Wiggins tiene momentos en los que realmente hace más falta eso en Phoenix no tanto al final depende mucho del equipo pero hay equipos bastantes en los que yo seleccionaría a Michael Bridges por encima de Wiggins si Curry y Wiggins no jugaran en los Warriors serían titulares que ahorita es desastroso y Wiggins le falta a nivel Curry entre los votos de los fans lo bien que empezó la temporada y el récord de los Warriors estaba claro que iba a ser titular si esta temporada aguantara un par de meses más antes de el All-Star y sigue el esterismo puede que ya no porque está mal, mal, mal mal en breves quiero hablar de esto de hecho porque porque está mal, que es increíble no creo que nunca haya tenido una racha tan mala Wiggins no Wiggins no sería titular ni de broma porque no tendría el voto de los Warriors ni el del K-Pop porque al parecer viene de un tío que está asociado con los Warriors y entonces sería, aunque estuviera jugando como está jugando ahora mismo un jugador jugando como está ahora mismo Wiggins es una muy buena tercera espada pero no un All-Star a menos que tu equipo tenga un récord muy bueno y por encima tengas la popularidad de tu parte ¿qué crees que se debe a la mala racha de carry? a estas alturas ya no más que preocuparme que esté cansado o algo así me preocupa que tal vez esté tocado tenga algo y no lo sepamos porque es demasiado demasiado nivel carry desde donde está donde empezó la mala racha desde aquí más o menos primero es 24 partidos de carry vale carry desde los últimos 22 partidos de carry 24 puntos tirando menos de un 40% en tiros de campo y un 33% desde 3 24 puntos 5 rebotes y 6 asistencias o sea, carry está tirando menos de un 40% en tiros de campo y un 33% desde 3 eso es básicamente 10 puntos porcentuales menos de de lo que ha tirado en otras temporadas mientras que el tío empezó primeros 23 partidos 27 28 puntos casi 44% en tiros de campo 42% desde 3 y hasta más rebotes más asistencias más robo más todo me preocupa que algo le pase me preocupa que algo le pase no lo sé pero bueno ¿eminarías a Simons por Mikal? no no es suficiente para los 76ers ahora mismo antes que no tener a Ben Simons sí pero necesitas no el valor no no es justo no es suficiente necesitas más aparte que a nivel salarial no cuadra no o sea, una cosa es un 3 and D de élite increíble que es un jugador complementario excelente como tercera espada cuarta espada otra cosa es un tío que es un candidato a jugador defensivo del año y que es un jugador de calibre del NBA son tiers diferentes los guardias cambiaron a Dillo por Wiggins y Kuminga ¿no? sí, básicamente Dillo está tendiendo eficiencia tipo Anthony Edwards de hecho creo que Anthony Edwards últimamente está jugando está siendo más eficiente ¿no? a ver la temporada promedio en 37% desde 3 y un 45% en tiros de campo que no está nada mal para un chaval de segundo año que tiene 20 añitos pero a ver después de perderse hubo un momento que se perdió 6 partidos supongo que por por COVID en los últimos 14 partidos Edwards está tirando 47% en tiros de campo 39% desde 3 en 9,4 triples intentados en 24 puntos 4 rebotes 3,5 asistencias está está fino ahora mismo Edwards bastante mejor que Kari desde luego también una cosa es que Kari la amenaza constante que es y el movimiento sin balón y cómo pone bloqueos es otro es otro rollo o sea tiene un impacto muy superior independientemente de que no esté anotando pero no está anotando básicamente y tiene mucho mérito que los Warriors estén consiguiendo tirar aún así tirar en el carro quiero decir el partido de ayer de Kari la verdad es que no lo vi tuvo un partido bueno un 50% en tiros un 6 de 10 en triples 29 puntos pero es un partido bueno en medio de muchos partidos malos también tuvo un partido hace no tanto de 39 puntos que tiró y aún así 6 de 16 en triples está muy muy bien pero no es una locura el problema es que en medio de esos partidos tiene 1 de 10 1 de 9 2 de 9 2 de 6 para 1 de 13 hace 2 o sea 2 partidos antes tiene 1 de 13 el anterior 2 de 10 está sufriendo tiene algún partido bueno Kari es extremadamente bueno y es muy buen tirador claro que tiene partidos buenos también pero está mal Lillars no es mejor que Morant tengo que decir que sí Lillars tiene un track record al final de años de All-NBA candidato MVP llevar a su equipo a playoffs Morant está a un nivel tan increíble ahora mismo que que me dan ganas de decirlo pero me parece que esto es totalmente como se han encastillado no resen si vayas o sea me parece totalmente ser esclavo del momento digamos porque es eso Lillars tiene 8 años de nivel primer, segundo, tercer equipo el NBA este es el primero de Morant así toca afeitarse sí, toca afeitarse es verdad me parece muy interesante lo de Westbrook en Clippers pero el año que viene con los grandes tiradores que tienen Clippers el tema es tanto que Wally Leonard como Paul George tienen algo del balón en las manos más de lo que tiene lo tiene ID por ejemplo entonces no sé hasta qué punto una vez más Westbrook no tiene casi impacto cuando no tiene el balón en ataque y bueno no tiene impacto en defensa entonces está bien que los dos sean buenos tiradores de 3 por lo que Westbrook podría tirársela a cualquiera de los dos penetrar y sacarla para cualquiera de los dos y serían ganas tan fáciles probablemente pero en el momento en que el balón esté en las manos de Paul George o de Kawhi Westbrook una vez más es que es mejor sentarlo al final de los partidos y ese es el problema con Westbrook ahora mismo los Hornets como un pivo top 10 serían candidatos a finales de conferencia creo que los Hornets están como mínimo a un gañito a un gañito a ver nunca se sabe no me esperaba que los Hawks llegaran a finales de conferencia el año pasado pero creo que es un poco pronto en esta foto de Kormas donde soy bolito a ti lideral bro no tío no me digas eso Kormas tiene el peor pelo de la nevedad de entre los que tienen pelo de entre los que no son treillados creo que no he visto a nadie que se cuide tan poco el pelo como Fulgan Kormas es increíble tiene un no sé vale vamos entonces a espera esta webcam no está bien ubicada no tapamos nada venga cojo un poco de hecho creo que la quiero poner aquí así no va a haber tantos equipos en esta esquina así que hacemos una cosa así y ya está vamos ahora entonces a empezar con la tier list en la que lo que voy a determinar es cuál creo que va a ser la intención o la actitud de los equipos de cara a este trade deadline básicamente voy a valorar si creo que los equipos van a estar comprando de manera activa y con comprando me refiero a buscando jugadores para mejorar esta temporada si van a estar entre indecisos o corto por lo menos tengo rápido el botón de mutear y no tuvisteis que comeros el hola que tal José Alejandro gracias aquí lo que voy a valorar es si creo que los equipos están comprando de manera activa con comprando me refiero a buscando jugadores para mejorar esta temporada con el fin de ser más competitivos este año si están entre indecisos y comprando o sea probablemente no buscando de manera proactiva jugadores pero más dispuestos a mejorar que a vender jugadores para conseguir picks o jugadores jóvenes si están entre indecisos y vendiendo o si están vendiendo directamente no he puesto una tier de indecisos porque creo que es fácil al final determinar si un equipo está más tendiendo hacia comprar que hacia vender si en medio de la construcción de la tier decido que sí que me hace falta una intermedia la creo y ya está no es para tanto y con vender también estamos hablando de equipos como por ejemplo Oklahoma que lo voy a poner ya claramente es un vendedor en el sentido de que no es que tengan jugadores que vender porque nadie quiere lo que tienen para vender a menos que sea Derek Favors si están dispuestos a vender a Kenridge Williams si pero también podemos considerar los vendedores en el sentido de que están dispuestos a vender su salario o su cap space a cambio de segundas rondas o sea que sí Oklahoma es claramente un vendedor y nada vamos a empezar entonces aparte de con el ejemplo que ya era claro de Oklahoma los Bucks los Bucks son un equipo que están compitiendo por un anillo así que claramente caen en la categoría de compradores el problema no van a ser compradores activos porque no tienen demasiado margen de maniobra ni demasiadas cosas que ofrecer pero no son unos compradores indecisos simplemente no tienen muchas posibilidades si hay algo disponible para Milwaukee para mejorar el equipo que pueden conseguir sacrificando cosas que no les afecten a efectos inmediatos los Bucks seguramente lo vayan a hacer porque el objetivo es ganar otro anillo igual que ganaron el año pasado así que sí son compradores aunque no creo que vayan a estar dándole demasiado al teléfono en comparación con otros equipos los Orlando Magic los voy a poner en vendedores una vez más como vendedores no están vendiendo a todos jugadores a todos sus jugadores jóvenes ni mucho menos están vendiendo a aquellos jugadores que no forman parte del futuro de un equipo de reconstrucción Robin López Terrence Ross posiblemente Marker Fultz Gary Harry si lo consiguen si no llegará a un acuerdo para un buyout pero Orlando no va a tener ningún tipo de dudas si la oferta es adecuada en vender a ninguno de sus jugadores veteranos así que son vendedores por otra parte Phoenix compradores claramente los fans tienen el mejor recorte de la NBA están jugando de maravilla ahora mismo están a un nivel altísimo y hay una pequeña parte en las que los podemos considerar vendedores porque creo que Sarver va a hacer lo posible por llevarse el contrato de Dario Saric la próxima temporada pero eso es algo que también puede hacer en verano así que no creo que vayan a hacerlo ahora mismo a menos que sea conveniente de cara a mejorar el equipo pero creo que los fans van a estar buscando un Robert Covington un Tony Craig un jugador de ala que les pueda ayudar a dar un poco más de profundidad al equipo esta temporada y si son compradores vamos a buscar ahora un equipo más indeciso los Bulls a los Bulls los voy a poner en compradores indecisos son otro equipo que está jugando muy bien están un escalón por debajo de Milwaukee y Phoenix como mínimo a nivel de la consideración general de cómo son de serios o de preocupantes como aspirantes al título esta temporada los Bulls no van a vender nada eso está claro si hacen algo va a ser comprar probablemente un Alapivot se habla de Jeremy Grant pero aparte de Jeremy Grant las alternativas son mucho más inferiores y probablemente el valor que vayan a ofrecer sea bastante inferior también creo que eso que los Bulls van a estar pendientes de hacer un movimiento pero no me parecería tan sorprendente que acaben no haciendo nada en este 13 deadline así que los pongo en esa categoría de compradores indecisos todo depende de lo confiados que estén en sus posibilidades de llegar muy lejos en playoffs este año si ven claros unas finales de conferencia o unas finales de la NBA van a ser compradores pero los voy a poner ahora mismo en compradores indecisos tengamos en cuenta que están sufriendo muchas lesiones ahora mismo vendedores los Rockets ahora mismo los Rockets pretenden estar aquí pero porque se están haciendo los duros con cosas como el report o la noticia de que no quieren cambiar a Eric Gordon esta temporada hace un poco se decía que querían una primera ronda por él ahora se dice que no lo quieren cambiar eso se traduce en que están intentando hacerse los duros para elevar el valor de Eric Gordon con el fin de moverlo y es probable que pase lo mismo con Christian Guth no estoy tan tan seguro de que vayan a mover a Guth porque es más joven y cabe la posibilidad de que quieran extenderlo y retenerlo Eric Gordon tiene 34 años en un equipo donde el jugador franquicia digamos es Jalen Green que tiene 20 son vendedores los Timberwolves los voy a poner también en compradores indecisos los Timberwolves están por primera vez en bastantes años en una posición en la que ven los play-offs con una posibilidad real están en puestos altos de play-in el equipo está funcionando bien cada vez estamos jugando a nivel all-star Anthony Edwards en su segunda temporada está jugando muy bien y cada vez está volviéndose más eficiente Jared Vanderbilt ha sido un auténtico descubrimiento empezaron a darle minutos reales el año pasado este año está siendo un defensor de élite Patrick Beverley está sumando Dianji Horace le está haciéndolo bien los Timberwolves son buenos y son un equipo en general bastante completo hay ciertas cosas en las que podrían mejorar en los márgenes y tienen un par de contratos que se terminan especialmente en el de Taurian Prince que podrían utilizar para intentar mejorar el equipo pero tampoco creo que vayan a ser muy activos todo depende de cómo de confiados se sientan en entrar en play-offs ahora mismo pero su objetivo este año son los play-offs no van a ir a por un anillo porque no es realista todo dependerá del desarrollo orgánico de Anthony Edwards de cara a la próxima temporada o la siguiente pero no van a vender nada si hacen algo será hacer un esfuerzo por mejorar el equipo aunque sea un poco en los márgenes a los Spurs los voy a poner en vendedores indecisos y hasta podrían estar aquí arriba porque son los Spurs y nunca venden pero creo que esta temporada es posible que lo hagan si acaban yendo a por John Collins con el típico intercambio del que hablamos continuamente de Derrick White y un pick por Collins claramente serían compradores pero de entrada los voy a poner aquí ya han vendido a Brim Forbes al final movieron a Brim Forbes por una segunda ronda y Juan Chornan Gómez o sea una segunda ronda es posible que muevan a Taddeus Young pero no los voy a poner en vendedores del todo porque todos sabemos que San Antonio nunca es muy proactivo en este aspecto y no está nunca tan dispuesto a abrazar esa reconstrucción así que los vamos a poner en esa tier más moderada de vendedores indecisos a ver Oslo Miami campeón si estás bien o sea Miami campeón estoy bien es el Miami Basket 365 desde México ¿qué tal Daniel? me da igual dónde pondrías a Dallas quieren vender a Powell y George Green pero quieren comprar muchas cosas también sí pero al final el objetivo de Dallas bueno el tema de querer vender a Jalen Brunson y a Dorian Finney-Smith por ahorrar dinero es un factor raro pero vamos a hablar de Dallas vale pasamos ahora a los Dallas Mavericks que son un equipo curioso porque por una parte claramente quieren mejorar el equipo en torno a Luka por Singis y aún por encima ahora mismo están jugando bien están de quintos de la conferencia bastante asentados y jugando el mejor baloncesto que han jugado en esta temporada defendiendo muy bien además pero por otra parte hay noticias de que quieren vender a Jalen Brunson o quieren mover a Jalen Brunson porque no quieren pagar en esta agencia libre también se plantea mover a Dorian Finney-Smith porque no quieren pagarle supongo que moverán a uno u otro no a los dos o sea que en ese aspecto se podrían considerar vendedores pero creo que al final el objetivo final de los Mavericks es mejorar aunque tampoco me los imagino esta temporada vendiendo picks vendiendo todos sus ases de futuro moviendo a Jalen y moviendo todo para mejorar así que los voy a poner en compradores indecisos hay cosas de las que les gustaría librarse pero no a cambio de segundas rondas y comerse con tratos malos todo lo contrario quieren mejorar el equipo así que los ponemos en esta categoría Sacramento no sé si Sacramento está aquí o está aquí lo último que he oído es que se ha derrumbado el intercambio de los Kings por Ben Simmons que era una compra digamos si Ben Simmons ya no está sobre la mesa puede que Sacramento no haga en general ningún intercambio en el que ofrezca mucho valor y picks y cosas para mejorar su equipo y es posible que entonces sea más bien un movimiento de venta de Buddy Hills de Harrison Barnes y compañía pero os voy a poner en vendedores indecisos porque Sacramento siempre intenta al final vender sus cosas no las venden no están satisfechos con lo que consiguen piden de más y se quedan en esa tierra de nadie en la que llevan viviendo 16 años básicamente pero sí los voy a dejar en esa tierra de vendedores indecisos los Lakers están comprando claro que están comprando tienen a LeBron James con 37 años Anthony Davis por fin ha vuelto y ha vuelto bien a ver si no se lesiona otra vez aunque ya se ha hecho daño la muñeca pero esperemos que no sea nada grave y dure y esté sano por un tiempo pero los Lakers van a hacer lo posible por mejorar probablemente vendiendo a Tano Horton Tucker tal vez algún pick Kendrick Down los salarios que puedan mover por jugadores que les puedan ayudar más a efectos inmediatos porque LeBron James nos está haciendo más joven y sigue siendo muy 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 bueno pero este año tienen probablemente más oportunidades que el siguiente y que el siguiente y que el siguiente así que sí los Lakers se están comprando voy a poner a los Clippers en vendedores indecisos tampoco creo que estén vendiendo de manera súper proactiva y no me sorprendería que acaben haciendo nada o casi nada como mínimo probablemente vayan a mover a Sergi Baka pero los Clippers no van a mover a la mayoría de sus jugadores útiles y productivos de cara a la temporada que viene porque este año tiene lesionado a Kawhi tiene lesionado a Paul George y no es una garantía pero es probable que ninguno de los dos vuelva así que no va a ningún lado pero el año que viene los Clippers van a querer conservar a la mayoría de jugadores de rotación útiles que tienen así que eso harán tal vez alguna venta en los márgenes tal vez intenten ahorrar algo de dinero o mover algún jugador que pueda tener algo más de valor a otro equipo y conseguir alguna segunda ronda Nico Batum o algo así pero los voy a poner en vendedores indecisos seguimos con los Miami Heat a los Miami Heat los voy a poner en compradores indecisos porque porque no es que crea que vayan a hacer ningún movimiento porque el equipo está muy redondeado y al mismo tiempo aparte de Duncan Robinson que tiene un contrato malo a día de hoy y no está produciendo el equipo de Miami está funcionando muy bien pero si tiene alguna oportunidad de mejorar por poco que sea Miami va a ir a por ella no es que estén totalmente asentados en la idea de no moverse simplemente no hay mucho margen de maniobra pero si ven un atisbo de esperanza van a ir a por ello porque Miami siempre va por todas y no va a ser diferente no los voy a poner en compradores porque creo que hay pocas posibilidades de que realmente compren pero si hay algo a lo que están tendiendo es a mejorar el equipo y a ir a por jugadores que les ayuden más esta temporada en la que ahora mismo están de primeros en la conferencia este es que Miami siempre es competitivo los Nets los voy a poner en compradores más arriba al final los Nets tampoco es que vayan sobrados de picks ni de jugadores intercambiables pero si que tienen más jugadores prescindibles que Miami Miami el problema que tiene es que aparte de Duncan Robinson el resto de sus jugadores de rotación son los jugadores que no cobran la mínima del veterano todos los demás cobran la mínima y son muy buenos para la mínima como Max Struz Omer Yurseven Caleb Martin que está en un contrato dual o son jugadores que tienen poco valor como Casey Ockpala por ejemplo los Nets al final tienen contratos más grandes tienen a tienen a Javon Carter por ejemplo puede que se planteen incluso mover a Joe Harris y creo que van a hacer lo posible por hacer el equipo un poco más coherente y posiblemente conseguir un center más grande o algo más de profundidad de ala los voy a poner en compradores aunque es otro equipo que no estoy seguro de qué posibilidades van a tener de comprar en el 3D de la ING es posible que simplemente acaben reforzándose en el mercado de buyout Grizzlies los voy a poner en compradores indecisos ¿por qué? porque si mirad el caso de Miami está funcionando muy bien todas sus piezas funcionan no va a vender a nadie a menos que sea Jared Calver o algo así pero si hacen algo va a ser comprar si hay una opción un intercambio que consideren que va a mejorar el equipo es probable que lo vayan a hacer mientras no sacrifiquen muchos de sus jugadores de rotación porque el equipo tiene una química excelente y no les interesa soltar demasiados jugadores pero es eso si hay una oportunidad creo que Memphis irá por ella los Hornets los voy a poner en compradores compradores de un center básicamente eso es lo que están comprando la pieza fundamental de intercambio que tienen es probablemente PJ Washington que es muy bueno pero en cierto modo con la extensión de Miles Viches es redundante en ese equipo y no sé si lo conseguirán porque al final el principal candidato a ser obtenido por los Hornets será Miles Turner y con la lesión no tengo claro que vayan a ir a por nadie pero si hay una oportunidad de conseguir un center que crean que les puede ayudar Christian Wood Miles Turner Center X quien sea van a ir a por ella así que sí creo que los Hornets están más que dispuestos a comprar porque ahora mismo están en el play en la conferencia o este este perdón y creo que tienen posibilidades de incluso escalar más posiciones y sospecho que ellos también lo consideran al final el final de la tier list es que es una tier list de contenders o senders lesionados reconstrucción un poco sí un poco sí y es eso estáis hablando de la tier intermedia creo que no hace falta porque con esa de indecisos compradores o vendedores es como que queda claro hacia dónde creo que tienden los equipos aunque en el fondo sospecho que no van a hacer gran cosa yo creo que queda bastante cubierto así Nurkic era el jugador que no se me ocurría el otro center que intentaba que se me viniera a la mente cuando decía Christian Wood y Miles Power Miles Turner perdón Nurkic es el plan C digamos y creo que es bastante posible es un premio de consolación pero tal vez vayan a por él si no me sorprendería vale seguimos con los pistons los voy a poner los voy a poner en indecisos vendedores porque al final la única pieza que tiene útil de cara a vender realmente si era mi grant y no estoy tan convencido de que lo quieran mover porque si se oyen muchos rumores pero Detroit podría haberlo movido el año pasado y no quisieron este año parece que tampoco están buscando de manera muy proactiva aunque haya muchos equipos interesados lo van a vender si la oferta es adecuada pero no creo que estén tampoco súper desesperados por hacerlo y aparte de eso el otro jugador que podría ser intercambiable es Kelly Olinik pero ha estado lesionado y no ha jugado demasiado y no creo que haya conseguido mantener su estatus o su valor hasta el punto en el que valga la pena para un equipo ir a por él porque cobra bastante tal vez el año que viene cuando le quede un año menos de contrato sea más viable así que Detroit pese a estar de penúltimo en la conferencia este está en indeciso vendedor más que en vendedor aquí va a haber alguno que va a ser difícil los Jazz son compradores los Jazz son un equipo que básicamente tienen que comprar porque están cayendo un poco en el oeste ahora están de cuartos están pasando por una mala racha no están jugando tan bien la química está empezando a empeorar lo digo a ver se ha quejado un poco empiezan a crecer los rumores de que Donovan Mitchell quiere ser un mercado más grande si los Jazz fracasan este año en playoffs si no llegan a finales de conferencia como mínimo el equipo se va a ver en una situación muy complicada y y no me imagino a los Jazz no haciendo lo posible para mejorar esta temporada así que creo que sí que son compradores turno a Joe Ingles tal vez Bokdanovic ya se verá pero van a ir a por profundidad de ala probablemente los Nuggets indecisos compradores en el sentido de que Jamal Murray puede volver a esta temporada y si Jamal Murray vuelve a esta temporada tal y como está con Nicola Jokic ahora mismo pueden ser peligrosos para cualquier equipo creo que los Nuggets ya han hecho su compra que fue Brim Forbes al final cambiaron dos jugadores lesionados por la mínima y una segunda ronda por un jugador de rotación capaz de tirar de tres eso es una compra leve y no creo que vayan a hacer mucho más tal vez intenten mover a Jamal Green por algo más útil pero es eso no creo que vayan a descargar salarios y ir a por segundas rondas creo que lo que van a hacer es intentar mejorar pero con el contexto actual con Michael Porter Jr. lesionado con Jamal Murray lesionado sin tener claro cuándo van a volver o si van a volver uno o los dos esta temporada tampoco creo que vayan a ser muy proactivos a la hora de comprar y seguramente esperen a la temporada que viene los caps los voy a poner en compradores indecisos porque el equipo está funcionando tan bien ahora mismo que no tengo claro que vayan a comprar el rumor claro es Eric Gordon Karis Levert alguien en esa línea un escolta capaz de acompañar a Darius Garland sobre todo con la ausencia de Ricky Rubio ahora y probablemente en torno al contrato que se termina de Ricky pero no estoy nada convencido de que los caps vayan a ser agresivos en ese aspecto no me los imagino simplemente vendiendo a Collin Sexton por un pico o algo así ni vendiendo a jugadores de rotación para empeorar el equipo y conseguir assets de futuro que está jugando demasiado bien pero no los voy a poner por encima de esto tal vez si empiezan a ganar fuerza los rumores de que realmente están muy interesados en Karis Levert es posible que la situación cambie o mejore o simplemente sea más agresivos pero los voy a poner en compradores indecisos a día de hoy los pacers los pacers deberían estar aquí son un equipo tan raro que casi está aquí pero no vamos a ponerlos en vendedores casi está Wundatier por encima porque es uno de esos equipos que todo lo que hace es elevar el precio de sus jugadores a niveles absurdos un poco a lo Darryl Morris sin pasarnos tanto pero ahora dicen que quieren dos primeras rondas por Karis Levert Maestandar está lesionado y su precio no ha bajado Sabonis no creo que sea muy intercambiable si el valor es adecuado lo intercambiarán pero no creo que vaya a pasar Indiana debería vender creo que va a vender pero no creo que vayan a vender suficiente porque al final es un equipo que se enorgullece de ser competitivo y de no tanquear de manera voluntaria digamos aunque este año están tanqueando están muy por la cola quieran o no pero si hay un año para que Indiana venda es este para que venda a Torrey Craig para que venda a Justin Holliday a Karis Levert posiblemente a Miles Turner y yo creo que algo como mínimo harán entre todo este rumor de jugadores siendo posiblemente intercambiables a otro lado a ver dónde me metes a los Celtics yo creo que van a depender muchísimo de esta próxima semana no tengo ni idea de qué hacer con ellos la verdad lo pensaré ahora yo si fuera a los Snuggs te la viajaría Barton no me está gustando nada como está jugando trataría de ir por Derrick White el tema es que los Nuggets no tienen muchos picks de futuro tampoco y en ese aspecto no sé hasta qué punto les vaya la pena sacrificar ahora a Barton por Derrick White además Barton te guste o no como mínimo está jugando y no tiene muchos jugadores de perímetro confiables el resto son jugadores mucho más jóvenes y Bones Highland está bien como rookie es un proyecto interesante pero son rookie necesitan la experiencia y la capacidad de anotación uno contra uno de Barton porque Aaron Gordon por ejemplo es un jugador muy bueno pero no es un anotador de uno contra uno Barton es prácticamente el único que tienen aparte de Jokic y creo que es bastante esencial para el equipo ahora mismo ¿qué te parece Jamichael Green en la segunda ronda por Favors? yo antes iría por alguien que alguien me lo dijo en un directo me parece yo antes iría por Tristan Thompson que por Favors creo que Favors es mejor pero Thompson tiene un contrato que se termina Favors el año que viene cobra 9 millones y medio y eso es mucho para los Nuggets porque la temporada que viene entra el contrato de Jamichael Green de Dios estoy obsesionado con llamarlo Jamichael Green el contrato de Michael Porter Jr y no tengo claro que quieran estar pagando 10 millones de dólares con un center suplente no tan bueno pero sí la idea de mover a Jamichael Green y algo por un center es interesante ¿has leído las declaraciones de Sluder diciendo que le gustaría quedarse años en Boston? pues más le vale querer quedarse barato porque si no no es posible lo máximo que le pueden pagar los centex es la mid-level porque por derechos non-verd lo máximo que puede cobrar son como 7,2 millones de dólares y no creo que o sea tal vez quiera quedarse en Boston pero no creo que quiera quedarse en Boston por menos 10 millones de dólares y sinceramente fue un fichaje muy barato fue una ganga no me está gustando tampoco para Boston tanto ha tenido partidos muy buenos donde ha salvado al equipo pero en general el balance no me parece tan positivo como podría parecer para la ganga que fue en agencia libre para mí si Hawks se mueve y descartando el tema de Simons saldrá Galo está muy bien ahora y Bogdanovich y no porque estorbe sino por la oportunidad de mercado veteranos que tiene su máximo en este momento sí los Hawks irán los Hawks sí en mejorar no quieren tanquear o olvidarse de esta temporada y menos ahora que están por fin en una buena racha bueno segundo nada que ver con el otro día que me moría pero que estoy ahí vale seguimos con los Atlanta Hawks los Hawks son compradores ahora mismo lo que han hecho es vender porque vendieron a Cam Reyes por una primera ronda eso es una venta claramente pero al final está claro que Atlanta no está satisfecho con cómo está ahora mismo quieren mejorar quieren entrar en playoffs este año no creo que tengan ningún tipo de intención de volver a estar en la lotería después de haber tenido el éxito que tuvieron el año pasado en playoffs y creo que van a ser agresivos ya sea en torno a John Collins que se está rumoreando ahora aunque ahora se habla de John Collins por un titular en una primera ronda eso es una venta pero ya sea en torno a John Collins a Danilo Gallinari Bogdanovich algo van a hacer y creo que va a ser algo con el fin de mejorar el equipo y de elevar un poco sus posibilidades de entrar en playoffs y no entrar en playoffs de octavos o séptimos y tener un primer cruce muy complicado e irse a casa así que sí creo que los juegos van a ser compradores seguimos con Filadelfia ¿qué hago con Filadelfia? Filadelfia se supone que es un comprador porque quiere cambiar a Simmons por cosas que le ayude a mejorar pero al mismo tiempo son vendedores porque está metiendo Ben Simmons creo que la manera de solucionar esto es Simmons ya está Filadelfia es un mundo aparte ya está bueno de hecho no voy a poner Simmons voy a poner Mori o sea Filadelfia quiere vender a un jugador al mismo tiempo que quiere comprar pero no quiere hacer ninguna de las dos porque no quiere vender a Ben Simmons porque no están satisfechos con el resultado así que prefieren que Joel Embiid esté solo con sus colegas que no son lo suficientemente buenos como para que sean contenders es una situación muy rara con Embiid jugando a un nivel MVP y en todo este contexto es eso Filadelfia es un vendedor porque vende Ben Simmons pero es un comprador porque quiere mejorar los podemos en su propia categoría y ya está creo que nos ahorramos problemas Toronto Toronto es el equipo de todos los que he puesto hasta ahora que más o menos tengo de hacerle su propia tier en el medio pero es que a estas alturas me parece ya ridículo Toronto no va a vender es como que están jugando lo suficientemente bien como para no querer vender a nadie hasta que ha habido una posibilidad de que Toronto incluso intente ser agresivo para ir a conseguir un center tal y como está jugando si acá no creo que lo vayan a vender si venden algo es a Goran Dragic pero los voy a poner aquí los voy a poner aquí creo que hay más posibilidades de que muevan a otra vez Chris Boucher Goran Dragic cosas muy en los márgenes que de que realmente sean agresivos para mejorar esta temporada pero de todos estos equipos creo que es el que más ganas tengo de ponerle su propia tier intermedia Toronto creo que no va a hacer absolutamente nada aparte de mover a Goran Dragic que viene siendo una venta así que sí aquí está bien Warriors os voy a poner en comparadores indecisos ¿por qué? porque creo que no deberían ni creo que vayan a hacer nada los Warriors cada vez que funcionan en una temporada lo hicieron todos los años de la dinastía no hacen movimientos durante la temporada por no alterar la química del equipo porque el equipo está funcionando y ahora mismo los Warriors los 15 jugadores son útiles y funcionan si hacen algo tal vez sea mover a Bielitsa o algo así para hacer un hueco en el equipo para ir a por alguien en el mercado del buyout se podría decir que eso es una compra porque estarían moviendo un jugador y pagando por moverlo para hacer un hueco para comprarse una plaza digamos pero es algo mínimo muy marginal aún así es eso los voy a poner en cooperadores indecisos pero no me imagino ahora mismo Golden State moviendo a Wiseman y Cabo Loon y Picks para ir a por un center no creo que lo vayan a hacer y creo que se quedan en esta categoría seguimos con los no sé quién dejar para el final a los Blazers los voy a poner en vendedores literalmente Damian Lirarce está lesionado y es casi seguro que no va a volver toda esta temporada el equipo no va a ningún lado este año lo que tienen que hacer es darle minutos de desarrollo Desgraciadamente se ha lesionado Nassim Lirarce el que estaba jugando muy bien y es muy probable que se pierda toda la temporada y es una pena porque era una oportunidad de desarrollo excelente para ese chaval y en este contexto creo que si los Blazers son algo son vendedores van a vender a Robert Covington posiblemente a Yusuf Nurkic van a intentar mover a Sima Colum y van a intentar tener un pick más alto de lo habitual en el draft con el fin de sacar valor por él ya sea seleccionando a ese jugador o posiblemente parejándolo con alguno de sus jugadores jóvenes para seguir intentando Nassim Lirarce la temporada que viene estos me están costando todos Washington a ver de aquí Washington y los Celtics creo que son dos equipos que están en el límite en función de cómo sigue avanzando su temporada de ponerse en un lugar o otro los Knicks los voy a poner en vendedores indecisos o vendedores directamente los voy a poner en vendedores creo que no no porque en comparación con estos equipos están en una situación diferente es un equipo que tiene aspiraciones de entrar en playoffs aún creo que van a si hacen algo será mover a Kemba Walker o mover a Alec Burks o algo así pero no creo que vayan a hacer nada hiper agresivo y al mismo tiempo no me los imagino tampoco esta temporada yendo por nada que les ayude realmente a mejorar porque si no hay alternativas grandes los Knicks quieren tener un pack preparado para ir a por una estrella que no está disponible ahora mismo y si si hacen algo será vender algo más marginal y los voy a dejar en vendedores indecisos ¿qué hago con New Orleans? New Orleans ahora mismo está mal pero en el oeste no están nada lejos del play-in y Graham no está jugando mal algún día teóricamente debería volverse a John Williamson Valenciano se está jugando bien pero no van a comprar este año si hacen algo este año será mover algo Jackson Hayes Garrett Temple quiere a Lewis que está lesionado aunque no lo creo no van a ir a por un jugador que les ayude esta temporada porque es que ¿para qué? vale y Celtics y Wizards a los Celtics los voy a poner ahora mismo a ver compradores sería mover a Marcus Smart y cosas por jugadores buenos vendedores sería no hacer nada aparte de mover a Dennis Schroeder se me acaba olvidando el nombre Brad Stevens iba a decir Danny Ainge Brad Stevens no sabemos cómo es durante la temporada en el 3D Line porque nunca ha vivido esto y ha hecho un movimiento para librarse de salario que es en cierto modo una venta y creo que lo más probable es que lo único que haga por muchos rumores que estemos viendo sea mover a Schroeder para aliviarse más de salario y conseguir alguna segunda ronda o algo así así que eso es una venta no van a ser super proactivos no van a vender la mayoría de sus jugadores para intentar sacar un valor de futuro porque los Celtics quieren ganar pronto querrían ganar este año pero no van a poder conseguirlo pero los voy a poner en vendedores indecisos y por último los Wizards los Wizards en parte querrían comprar para asegurarse a Percivil para que renueve pero están pasando por una racha bastante mala y tal vez se plantea mover uno de sus jugadores no pero los voy a poner en compradores indecisos no porque creo que deban hacerlo no porque creo que quieran hacerlo sino porque creo que acabarán haciéndolo en el sentido de que probablemente hagan el amago de intentar mejorar un poco el equipo con el fin de crear esa ilusión de que siguen aspirando realmente a ser competitivos para asegurarse que Percivil renueve y luego ya verán que hacen cuando tengan a Percivil atado por años y lo puedan mover a otro lado dentro de un par de años si Percivil lo pide construir en torno a él pero ahora mismo lo que quieren es asegurarse a Percivil y asegurarse a Percivil no es vender a tus jugadores así que los voy a poner en compradores indecisos pero en contra de su voluntad en cierto modo o desde un punto de vista de apariencias que de intención real y con esto hemos finalizado ya esta tier list de hoy esta tier lista hablando de qué considero o cuál considero que será la actitud de cada uno de los equipos de la NBA de cara al final del periodo de intercambios que tendrá lugar en unos 10 días más o menos 12 días y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós no creo que los queridos corten a Bielitsa si lo hacen es para un jugador por la mínima y yo creo que haya no creo que haya en el mercado jugador por la a ver no creo que haya jugador en el mercado por la mínima mejor que Bielitsa en especial para los Warriors donde funciona realmente bien es que por eso me cuesta mucho ver un mundo en el que los Warriors cortan a alguien no creo que vayan a cortar a Damio Lee que es el cuñado de Curry y no creo que vayan a cortar a Juan Torscano Anderson Otto Porter ni de broma Bielitsa es como el más probable aunque no creo que vaya a pasar y si corta a Bielitsa no es por un jugador por la mínima ahora es por un jugador en el mercado de buyout el tema es con lo metidísimos que están en el impuesto de lujo ahora mismo los Warriors no creo que vayan a cortar a Bielitsa sin más y comerse su salario para luego fichar a otro jugador porque es una fortuna entonces si toma esa decisión la van a hacer antes del 3 deadline moviendo a Bielitsa junto a una segunda ronda básicamente ahí sabremos un poco si quieren tener una plaza libre para el mercado de buyout si se quedan con lo que están si se quedan con lo que tienen perdón si se quedan con lo que están ya no sé ni hablar hola hace cuándo que estás en directo enis acabo de entrar en tu directo te quiero eres el mejor que tal pues llevo casi 3 horas 2 horas y media más la media hora llena de interferencias y de problemas que hubo al principio sí seguiré media hora más aproximadamente media horito así me voy ya hemos terminado lo que es de las cosas que tenía pensada no sé si queréis que revise si hay noticias de Blitz Report o algo así os apetece más charlar de hecho os pongo una encuesta y ya está por el y ya está tenéis hace un vídeo con los jugadores con más potencia de ser cortados cortado no va a ser nadie ahora mismo a estas alturas no va a ser cortado nadie porque estamos en bueno espera nadie va a ser cortado porque ya el periodo de cortes digamos de los jugadores con contratos no garantizados ya ha pasado ahora lo que puede pasar es que los equipos paguen segundas rondas para librarse de jugadores como hicieron los los Nuggets con P.U. City Ball Ball como hicieron los Jazz con Mijioni eso puede pasar pero son jugadores bastante secundarios nadie realmente importante pero no no es que eso no eso no creo que lo haga haré eso un vídeo de jugadores que creo que pueden ser candidatos al mercado de buyout después pero eso es después del del trade deadline básicamente ha ganado reaccionar a Bleacher Report vale ahora veremos si hay algo de Bleacher Report y luego y echamos una ojeada entonces os suelen gustar entonces los vídeos de Bleacher Report curiosamente funciona bastante bien también en Youtube cuando lo subo me sorprende bastante porque no o sea si que lo veo en medios americanos pero no veo a la gente generalmente hablar de Bleacher Report y de los artículos que hacen o no tanto pero pero sí están locos sí es lo que buscan también a ver estoy viendo lo que hay a ver hay tres interesantes vale esto no vale ya tengo un par de cositas es que Bleacher Report siempre tiene cosas ¿lo habrán jugado hoy contra Charlotte? no lo sé el otro día no jugó por lesión no sé si sigue lesionado no a ver un segundo te lo digo ahora un segundo day to day ahora mismo que yo sepa es cuestionable o sea que podría jugar perfectamente qué mal jugaba mi selección pero hubo un año que no sé si era cuando estaba yo en Chile fue cuando Chile ganó la Copa América contra Argentina pero hubo un año que fueron muy competitivos no hace tanto ¿verdad? fue un mundial no me acuerdo es que no sigo el fútbol tampoco pero eso ah preguntaba antes ¿por qué Mori tiene su propia categoría? porque es que ¿cómo vas a categorizar a Mori si no? es que es un contexto muy raro porque está vendiendo pero está comprando pero no está haciendo nada cuando llegaron al mundial el mundial de Rusia es verdad me acuerdo de esa historia eso me lo había contado mi pareja de hecho que habían hecho una campaña de marketing increíble un supermercado una cadena de supermercados peruana no sé cuál era que había llegado un convenio con con una cadena rusa para el mundial de fútbol para vender a los peruanos solo a los peruanos los que enseñaran el documento de nacionalidad peruano para vender productos de allá a precios del supermercado de Perú en Rusia que salía mucho más barato una campaña de marketing brutal la verdad pero no me acuerdo qué supermercado era obviamente bueno lo recordarán los peruanos que lo conocen supongo pero claro imagínate la cantidad de fotos y de campaña que pudieron hacer en ese mundial con todo el mundo hablando de eso todos los peruanos sacando fotos con productos de allá en Rusia muy ingenioso el tema la verdad bueno 3 Bleacher Report entonces vamos ahora a ver un fragmento de un ahí espera tengo que hacer esto bien bienvenidos una vez más a Basket365 soy Deniz y en el vídeo de hoy lo que vais a ver es un fragmento de un directo en el que lo que voy a hacer es rebasar bienvenidos una vez más a Basket365 soy Deniz y en el vídeo de hoy lo que vais a ver es un fragmento de un directo en el que lo que voy a hacer es repasar dos artículos de Bleacher Report en el que proponen a los tres principales candidatos para cada uno de los equipos de la NBA de cara al 3 Deadline y en el otro proponen 10 intercambios de equipos al borde de entrar en los playoffs desesperados por entrar básicamente y nada voy a reaccionar a esos intercambios ver qué propone Bleacher Report probablemente sean cosas bastante absurdas y nada antes de nada si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA así que os animo a que suscribáis dadle a like a este vídeo en particular ver si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí vamos a empezar ya está se me lengua la traba Dennis entonces los skins ¿por qué irán? ahora mismo si Ben Simmons se cae que parece que sí va a vender y Buddy Hill debe tener un valor más bajo del habitual no sé qué va a vender la verdad Marvin Buckley por una segunda ronda posiblemente a Harrison Barnes pero es que si vendes a Harrison Barnes ya ni play-in ni nada top 5 de jugadores que más te frustran Marcus Smart Kyrie Irving por no jugar Hasan Weiss-Eyed Patrick Beverly y Grayson vale pasamos entonces a los artículos empezamos por un artículo de Greg Schwartz del 24 de enero y es un artículo en el que habla del top 3 de candidatos a intercambios o del top 3 de jugadores que les gustaría conseguir a cada uno de los equipos del NBA vamos a ver qué tal y parece que lo van a clasificar como el candidato de ensueño el realista y el más inesperado digamos va por orden alfabético empezamos por los Hawks candidato de ensueño Ben Simmons realista Marcus Smart sneaky o bueno voy a decir sneaky ya está Gary Harris Gary Harris como intercambio es muy raro a menos que haga un Gary Harris por Danilo Gallinari que es verdad que se ahorran como 6 millones de dólares del año que viene porque Gary Harris cobra lo mismo que Gary Harris este año y el año que viene no tiene contrato y creo que es un jugador que complementaría muy bien a Trey Young porque es muy bueno en nivel defensivo en ataque su tiro viene y va Marcus Smart viene siendo Gary Harris pero mejor no mejor tirador pero mejor playmaker mejor con el balón de las manos bueno en defensa y creo que sí que ayudaría muchísimo a los Hawks y vencimos va a ser el candidato ideal de muchísimos equipos Boston de primero John Collins de segundo Eric Gordon y de tercero Ben McElmore Ben McElmore es muy secundario pero es verdad que es un jugador que cobra la mínima que seguramente puedan conseguir por una segunda ronda y que es un buen triplista está tirando muy bien este año Eric Gordon ayudaría mucho a los Celtics el tema es que su contrato tendría que ser involucrando posiblemente a Marcus Smart o George Richardson que está jugando muy bien y algún jugador joven más picks no me convence la idea pero sí que es verdad que encajaría en el equipo porque es muy buen triplista y es capaz de defender a buen nivel y John Collins mientras sea capaz de tirar triples desde la esquina con su capacidad atlética sería un ala pivot muy muy bueno para los Celtics necesitaría un base desesperadamente porque seguramente sacrificarían a Marcus Smart en este intercambio pero sí que ayudaría mucho a los Celtics desde luego Nets su sueño Jacob Polter Polter es muy buen centro defensivo no no es tampoco una locura a nivel ofensivo ni nada así pero es un center que cobra como 7 millones de dólares así que tiene un contrato muy fácil de adquirir y es bueno el tema yo no creo que San Antonio vaya a moverlo el realista es Dorian Finney-Smith si los Mavericks no quieren pagarle a Finney-Smith tal vez los Nets vayan a por él tampoco creo que vayan a pagarle la próxima temporada pero cobra 4 millones este año y si puede mover a uno de sus rookies tal vez y eso es suficiente para Dallas por Dorian Finney-Smith les ayudaría muchísimo como 3-&D y el no me sabe la palabra pero bueno el sneaky voy a buscarlo en el tradutor sé lo que es pero no sé cómo traducirlo furtivo voy a decir voy a traducirlo como inesperado inesperado y el inesperado digamos es Mike Muscala Mike Muscala es capaz de tirar el 3 es un center pero no es muy bueno en defensa ni especialmente grande no 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 me gusta demasiado para los Nets la verdad cuarto equipo Charles Hornets el sueño Miles Turner el realista Nerl Snow el inesperado Robin López sí estoy bastante de acuerdo Mike Stane es a quien querrían pero con la lesión ahora del pie me preocupa un poco más Nerl Snow no le soluciona todos sus problemas pero si lo cambian por el contrato también son Plumlee pagan algo más Noel es mejor que Plumlee es un muy buen intimidador como mínimo pero tiene muchos problemas de salud y Robin López es un parche cobra 5 millones es un center grande que sabe hacer su trabajo pero no es más que un parche Bulls el primero que va a salir a Migrant el realista es Larry Nance y el inesperado es Nico Batum Batum les ayudaría mucho si los Clippers están dispuestos a soltarlo teniendo en cuenta que este año cobra 3 millones y el que viene también y tal vez sea un contrato que quiere mantener el año que viene porque es barato y les ayudaría mucho Batum ayudaría mucho a los Bulls Larry Nance estaría genial la verdad es un a la pivot bueno en defensa que hace bien su trabajo y es capaz de mover el balón como mínimo y cuando tiene el día tira de 3 Jeremy Grant todos sabemos que es el objetivo de los Bulls pero no sé si podrán permitírselo Caps el de ensueño Brandon Ingram se han pasado no van a conseguir a Brandon Ingram el realista Karis Levert Ricky Rubio una primera ronda básicamente por Levert tiene mucho sentido y el inesperado Goran Dragic que eso sería si no consiguen nada mejor por Ricky Rubio realmente quieren mover a Ricky porque no quieren renovarlo en verano que me sorprendería por Dragic sería Ricky Rubio por Goran Dragic y posiblemente una segunda ronda o algo así pagada por los Caps yo no iría por Dragic no estoy seguro de lo que les va a aportar pero sí vale me parece todo comprensible Mavericks Christian Guz Christian Guz con Porzingis es bastante raro como candidato de ensueño pero bueno objetivo de ensueño el realista Buddy Hilt Buddy Hilt se superpone un poco con Tim Hardaway Jr pero es mucho mejor triplista es peor en el resto de cosas posiblemente pero es mucho mejor triplista aunque este año esté jugando bastante mal al igual que Hardaway pero sí puede ser bastante viable y el inesperado Skimba Walker que sí que me parece sobre todo si acaban moviendo a Gillen Branson una opción interesante como sexto hombre como jugador más desde el banquillo pero como mínimo aparte de Gillen Branson y Luka Doncic o sobre todo si pierden a Gillen Branson sería otro jugador capaz de crear su propio tiro que no los hay en Dallas aparte de Porzingis en el poste Nuggets el de ensueño Derrick White a ver el dúo Derrick White y Amal Murray es interesante a la larga y el contrato con el que podrían hacerlo sería con Will Barton yo no tengo nada claro que Spurs quieran nada de los Nuggets que sea realmente intercambiable el realista es Robin López y el inesperado es Ruder no sé cuánto me encaja es Ruder en Denver Robin López tiene mucho sentido los Nuggets no tienen un center grande suplente juegan con Jeff Green y a Michael Green y a lo mejor les viene bien en ocasiones tener a alguien como Robin López que es bueno Pistons el de ensueño Mo Bamba tal vez Mo Bamba encaja en Detroit creo que lo digo muchas veces creo que Sadia Stewart no es claramente un center titular es más bien un muy buen center suplente situación interesante todo depende de cuánto pida Orlando por Mo Bamba el realista Patrick Williams Patrick Williams es del de ensueño ahí se están pasando no creo que los Bulls vayan a ofrecer a Patrick Williams por Jeremy Grant pero bueno el de ensueño es Patrick Williams el realista podríamos decir que es Mo Bamba y el inesperado es que al Kuzma tampoco me tiene mucho sentido a menos que los juistas realmente quieran mover a Kuzma y algo más por Jeremy Grant no sé cuánto me encaja eso pero Kuzma me gustaría mucho para los pistos los tres jugadores me gustan mucho para Detroit Warriors de ensueño Kenridge Williams realista Muscala inesperado Smart no veo Smart siendo intercambiado de los Warriors ni veo a los Warriors queriendo Smart realmente Kenridge Williams sí que me parece de ensueño en el sentido que es muy barato es capaz de tirar de tres un jugador de alar y ya bien su trabajo Mike Muscala me da bastante igual para los Warriors Rockets de ensueño Ben Simmons no sé hasta qué punto los Rockets quieren a Ben Simmons y más han tenido que pagar el valor que tendrían que pagar por él pero bueno realista Derek White una vez más no lo veo claro White es un jugador que ya tiene 28 años y que estaría entrenaría un poco en Houston para acelerar el proceso de reconstrucción digamos y no creo que Houston quiera acelerar de momento su proceso de reconstrucción el inesperado Rui Hachimura ese sería muy interesante si los Wizards deciden que como quieren pagar la Deniaf Dilla no quieren pagar la Rui Hachimura que este año negociaría su extensión de contrato tal vez sea más asequible o viable conseguirlo de lo esperado sobre todo porque este año se ha perdido gran parte de la temporada y no sabemos realmente cómo está de momento no está jugando demasiado bien es una opción muy interesante la verdad la de Rui Hachimura no lo había pensado y sí que me cuadra más a nivel de edad con los con los Rockets y sobre todo porque al contrario vio que ven Seymour Rui Hachimura tampoco te hace un equipo de playoffs Pacers el de ensueño Gordon Hayward sí supongo que los Pacers realmente quieren a Gordon Hayward sería por Miles Turner y algo más realista Dorian Finney-Smith ¿qué sentido tiene Dorian Finney-Smith con su contrato que se termina para los Pacers que este año no van a ningún lado y el inesperado Luke Kennard si se come el contrato de Luke Kennard a cambio de algo como no lo sé Jeremy Lam o sea si los Clippers quieren ahorrarse el contrato de Luke Kennard si lo cambian por Jeremy Lam y algo más o algo así es una opción muy interesante para los Pacers a largo plazo es un jugador que está dado por muchos años no creo que los Clippers lo vayan a mover de todas formas Clippers de ensueño Jonas Balanchunas no creo que los Clippers necesiten la anotación de Balanchunas y en defensa ya tiene a Subak que más o menos a nivel defensivo es lo mismo realista Yusuf Nurkic no sé por qué están tan empeñados en que los Clippers busquen un center mejor que Subak cuando al final el momento en el que los Clippers juegan mejor es cuando están jugando small ball center con Marcus Morris Inesperado Kemba Walker sí que Kemba Walker me encaja más como ese base que ahora mismo no tienen aparte de Reggie Jackson Kemba Walker aunque no sea un grandísimo playmaker lo es más que Reggie Jackson Lakers el de ensueño Eric Gordon les encantaría es verdad Eric Gordon encajaría muy bien realista Kenridge Williams no sé cómo es realista es porque Kenridge Williams tiene un valor bastante alto para los Thunder por lo que he visto pero otro jugador que sería casi de ensueño también para los Lakers Inesperado Lou Williams Lou Williams lleva años sin ser bueno en playoffs no creo que vaya a serlo este año no creo que esto vaya a ser muy positivo para los Lakers la verdad Grizzlies de ensueño Jalen Brown es de ensueño totalmente porque no va a pasar realista Robert Covington sería cambiar a Kyle Anderson por Robert Covington yo ahora mismo no lo haría creo que Kyle Anderson puede acabar quedándose en Memphis funciona en el equipo no te hace falta hacer ese cambio Inesperado Marvin Buckley ¿para qué quieres a Marvin Buckley teniendo a Jaren Jackson Jr. y teniendo a Brandon Clark a Xavier Tillman tienes muchísimos a la Pivots no me gusta la idea no me ha gustado ninguno de los tres bueno Jalen Brown pero no es realista en absoluto también es un poco la idea vale os leo que me he visto la mitad por debajo del radar es una buena traducción también de Sneaky Eric Gordon sí los dos típicos para los Cavs realmente son Karis Leverty y Eric Gordon lo de Smart ha sido muy raro Dream Target para los Rockets el segundo pick de la primera ronda por Guz realista primer pick por primer ah dos picks de primera por Guz realista un pick por Gordon Sneaky un pick de segunda ronda por Tays ya les gustaría que alguien les paguen por Tays a quién sacarías de Memphis probablemente a nadie pero si moviera a alguien sería Kyle Anderson porque si termina su contrato no sé si lo van a renovar pero creo que a nadie seguimos con Miami me gusta la foto de Dorian Finney-Smith me encaja en Miami el de ensueño Dorian Finney-Smith Miami no tiene muchas opciones de intercambiar por jugadores porque tienen pocos contratos intercambiables y Finney-Smith cobra 4 millones es perfecto si pudieran conseguirlo sería increíble para los Heat pero no creo que lo puedan conseguir realista Torrey Craig otro jugador que cobra un poco más y que es más barato inesperado Paul Millsap Paul Millsap con lo poco que me ha demostrado en Brooklyn no sé qué sentido tiene pero es verdad que la gente llega a Miami y se vuelve 10 veces mejor así que tal vez llegue Paul Millsap a Miami y sea mejor que P.J. Tucker quién sabe ya no sé qué pensar de los Heat Milwaukee Bucks objetivo de ensueño Nerl es Noel ensueño bueno a ver es verdad que no tiene mucha flexibilidad tampoco no creo que necesiten a Noel antes jugó con James Antetokounmpo o Bobby Portis de center la verdad antes buscaría un jugador de ala realista Doc McDermott sería básicamente mover el contrato de Brook López por el de McDermott no lo veo muy claro la verdad inesperado Jalen Smith bueno esto es un intercambio de cara futuro pero bueno si tal vez crean que pueden sustituir a Larga dentro de un par de años a Brook López por Smith pero bueno no es muy no es un movimiento de mucho impacto para esta temporada Timberwolves de ensueño o Nanovi sería increíble o Jim Nanovi para los Timberwolves es un sueño realista Larry Nance es una opción y si Larry Nance sería un ala pivot peor a nivel defensivo que Vanderbilt pero más completo en ataque inesperado Jamichael Green una vez llegas al nivel de Jamichael Green estás muy muy bien con Jared Vardevilt y Jaden McDaniel es que son muy buenos ambos y muy prometedores este ya no no tiene sentido para Minnesota Pelicans de ensueño de Aaron Fox no sé hasta qué punto es un intercambio ensueño de Aaron Fox para emparejarlo con Sion y que ninguno de los dos pueda tirar realista Colin Sexton Colin Sexton hasta me pega más que de Aaron Fox inesperado Talen Horton Tucker otro jugador que no tira aporta defensa como mínimo más que los otros dos pero bueno sí Talen Horton Tucker puede ser algo viable para los para los Pelicans si realmente quieren ofrecerle valor por él a los Lakers pero qué sería lo que enviaría a los Lakers que sea útil para los Lakers Garrett Temple y algo más no creo que vaya a cambiar a Talen Horton Tucker por eso tampoco Knicks de ensueño de John DeMurray sería increíble Murray en los Knicks otra cosa que no va a pasar también es un poco la idea realista Goran Dragic para eso los Raptors tendrían que comerse un contrato como el de Fournier o algo así a menos que sea algo como Alec Burks y Nerles Noel por Dragic y yo no sé si pagaría tanto valor por Dragic a menos que solo quieras liberarte de esos contratos inesperado Reggie Bullock los Mavericks no van a mover a Reggie Bullock no está funcionando tan bien pero es jugador de ala y no tienen tantos Oklahoma de ensueño Gary Trent no tiene ningún tipo de sentido Gary Trent tiene dos años de contrato este y otro y el siguiente ya es opción del jugador no sabemos cuál es el horizonte de Oklahoma pero es de aquí a muchos años Gary Trent será agente libre y se habrá ido a Oklahoma antes de que sea un equipo decente no lo veo realista Mo Bamba este sí que está bien inesperado Sergi Baca eso es básicamente comerse un par de picks o lo que sea de segunda ronda para comerse el contrato de Ibaca y ahorrarle dinero a los Creepers Magic Patrick Williams un sueño total y absoluto conste que los Magic creo que necesitan más un alero que un ala pivot pero Patrick Williams es un jugador ideal para cualquier equipo de reconstrucción porque tiene 20 años y puede ser muy bueno realista Chedi Osman bueno Chedi Osman no es tan mayor tampoco sé hasta qué punto lo querrían sería un Chedi Osman por terreno solo supongo inesperado Kelly Ubre Jr en los Hornets no va a mover a Kelly Ubre Jr Filadelfia de ensueño Bradley Bill 100% realista Bogdan Bogdanovic a ver creo que podrían haber subido un poco más el valor en un realista pero bueno Bogdan Bogdanovic como realista y inesperado Joe Ingles Joe Ingles iría a bajar demasiado el valor porque es que tampoco es ¿qué sería? Joe Ingles por Danny Green Sands de ensueño Josh Hart Josh Hart sería genial en Phoenix pero no sé qué intercambiarían por él Dario Saric y algo más y un pick yo no creo que New Orleans quiera soltar uno de los pocos jugadores decentes que tenga ahora mismo productivos por más assets de futuro realista Taddeus Young es posible sí sería un refuerzo inesperado Harrison Barnes Harrison Barnes me parece más de ensueño que inesperado porque preferiría Harrison Barnes que cualquier otra cosa de aquí pero Harrison Barnes sería excelente para los Sands eso desde luego Blazers de ensueño Miles Turner Miles Turner me gusta para los Blazers cambiar por un jugador que el año que viene termina su contrato cuando cuando este año no tienes a Lillard Derrick White Derrick White me gustaría muchísimo con Damian Lillard inesperado Mitchell Robinson otro que si renuevan es una opción muy muy interesante también y ya estamos cerca al final Sacramento de ensueños a Bonis realista Tobias Sarri no por favor a menos que venga con Benzimos entonces tendría que ser Benzimos pero bueno inesperado Jordan Duara Jordan Duara me gustaría para los Kings tampoco sé que ofrecerían a Milwaukee para que se desprendan en hora no tiene ningún jugador por la mínima que realmente vaya a ayudar a Milwaukee más que en hora pero bueno San Antonio de ensueño P.E. Washington estoy totalmente de acuerdo realista Evan Fournier no porque San Antonio quiere Evan Fournier tiene un millón de bases escoltas Fournier es un escoltalero que se estorbaría con Josh Primo con Derrick White con Lonnie Walker con Devin Bassel cero sentido inesperado Porzingis wow a ver los Spurs tienen dinero para permitirse comerse el contrato de Porzingis no sé qué sentido tendría eso a menos que quieran mover a Deion Temurray y no va a pasar Deion Temurray ahora mismo creo que tiene mucho más valor y más con su contrato que Kristoff Porzingis Raptors Del Sueño Jacob Portel me gusta para los Raptors tampoco es un sueño pero es un jugador que ayudaría mucho Realista Montress Harrell yo diría por Harrell creo que están bien con lo que tienen antes de ir por Montress Harrell Inesperado Kobe White Kobe White no es una mala opción aunque se pelearía por minutos con Gary Trent y Gary Trent lo está haciendo bien la verdad pero bueno no es una mala opción tampoco Utah Del Sueño Jeremy Grant y luego ya no van a poner a la Pivots yo creo que el Realista sería más que Justin Holliday Robert Covington Inesperado Go Gavitadze ¿Para qué quieren un center suplente joven por detrás de de Covert cuando tienen a Hassan Wyside y pueden hacer la labor a otros centers por la mínima? No le veo mucho sentido a este pero bueno Y por último Washington De Ensueño John Collins Sería eso Kyle Kuzma y algo por John Collins tal vez Realista Eric Gordon Yo te cambio a Eric Gordon por Davis Bertrand si quieres Inesperado Grant Williams No creo que los Celtics vayan a mover a Grant Williams pero sería otro jugador muy interesante para los Wizards como lo sería para cualquier equipo Grant Williams ahora mismo es un buen defensor tira bien de 3 es un jugador muy bueno Bueno Alguna cosa no me gustó en general es bastante acertado A ver os loo un poco y luego vemos esto A grande Hello Mark tranquilo los Celtics que se lleva de maravilla con los Jays Sí ahora mismo está jugando muy bien además no hay ninguna necesidad de hacer cambios ahí en absoluto vamos Saric Smith haciendo primera ronda por Hart no verdad Si hiciste la primera ronda protegida en lotería o algo así tal vez tenga sentido Saric no juega para ti Smith le ha rechazado la opción al final yo creo que haría eso si fueran los Sands la verdad no sé si lo harían los Pelicans luego Habitat se ha sido muy raro por la tía hay buenas piezas de intercambio entre Simons Lidl y CJ y algunas cosas más lo cambiarías por De Jong-Temurray no porque nadie porque no te van a aceptar a De Jong-Temurray o sea De Jong-Temurray tal y como está jugando ahora mismo San Antonio San Antonio no lo va a mover lo veo casi imposible está jugando a un nivel cercano al star cobra 16 millones se ha tratado por varios años sigue mejorando los Spurs quieren ser competitivos no les gusta tanquear De Jong-Temurray no se va a ningún lado y vamos ahora a ver el segundo artículo y este es uno de intercambios de pánico digamos hechos por equipos con esperanzas de entrar en playoffs pero un poco en el límite es un artículo de Greg Schwartz de enero de 2025 Dios del 25 de enero de 2022 intercambio número 1 los Hornets mejoran en la posición de center y en el ala Richard Holmes y Marvin Buckley por Kelly O'Berr Jr P.J. Washington y Vernon Curry Richard Holmes ayuda mucho muchísimo a charlote en la posición de center es el jugador al que podrían haber conseguido pagándole en agencia libre y no lo hicieron pero Marvin Buckley resta digamos yo no movería Kelly O'Berr Jr más P.J. Washington solo por Richard Holmes Marvin Buckley es un jugador de futuro pero es un ala pivot no puede jugar de center y tienes a Miles Bridges ahí que va me gusta Richard Holmes no me gusta tanto Celtics Hawks ahí está el de John Collies John Collies por Marcus Smart y George Richardson yo si fuera los Celtics haría esto creo que hay formas de hacerlo un poco más equilibrado para ambos y creo que Marcus Smart y Aaron Smith es mejor para ambos equipos probablemente pero yo si fuera Authentics haría esto los Hawks no estoy tan convencido tal vez quieran Peaks o algo diferente pero Marcus Smart seguro que le gusta eso desde luego Raptors de vuelta a Toronto o sea Polter de vuelta a Toronto Jacob Polter por Chris Boucher y la primera ronda de este año protegida en el top 10 no lo veo por un motivo básicamente y es que los Spurs no tienen un center suplente Drew Evans Joe Clondale no va a cambiar o sea Boucher no es tampoco un center estable juega muchas veces de la pivot porque es muy delgado no va a cambiar a su único center y a un center bueno además con un buen contrato por una primera ronda protegida en el top 10 no me pega para nada yo si fuera los Raptors posiblemente lo haría si realmente quiero competir el año que viene sobre todo con esa protección los Wizards cruzan prospectos por Christian Wood o sea Christian Wood por Rui Hachimura Corey Kispert y Thomas Bryant si realmente crees que vas a retener a Brazvibili estás desesperado por seguir siendo mediocre y quedarte en el medio de la tabla entrar en playoffs pero no ganar nada esto es un buen intercambio yo no lo haría desde luego Corey Kispert está empezando a mostrar signos interesantes Rui Hachimura puede llegar a ser un buen jugador ninguno de los dos es tan valioso es verdad pero Christian Wood dentro de un año puede ser agente libre y si no llega un acuerdo con una extensión con los Wizards se irá y habrás perdido todo yo si fuera a los Rockers lo haría desde luego me parecen dos jugadores Corey Kispert acaba de ser trafeado está atado por muchos años Hachimura es un ala pivot bueno que ha pasado por sus baches pero que creo que va a ser un muy buen jugador un muy buen titular por muchos años tal vez yo sea más optimista con Hachimura que la mayoría eso es verdad los Dicks añaden anotación y playmaking con Karis Lebert Karis Lebert por Evan Fournier y una primera ronda protegida en el top 10 no Karis Lebert por una primera ronda sí Karis Lebert por una primera ronda y el contrato de Evan Fournier que es un jugador adecuado pero que cobra demasiado por tres años aparte de este dos años más no los Pacers no van a hacer esto por ese contrato no es suficiente valor si es Evan Fournier y Manuel Quigley que pasa a ser demasiado valor vale pero así no que va los Pacers dicen que no rotundo los Knicks lo harían desde luego los Timberwolves consiguen o se vuelven defensivos con Maris Turner ¿por qué quieren a Maris Turner con Karis Lebert para jugar de a la pivota a Kat o a Turner no me gusta esta idea la he visto ya muchas veces Maris Turner por Malik Beasley una primera ronda los Pacers no aceptan esto por lo que valoran a Maris Turner no quieren esto y yo si soy Minnesota no hago este intercambio Maris Turner no me pega nada con Karis Lebert los Lakers por fin consiguen a la pieza que encaja Eric Gordon y dos segundas rondas a cambio de Talen Horton Tucker y Kendrick Nam los Lakers no reciben segundas rondas tal vez incluso Houston pida segundas rondas pero digamos que el núcleo Eric Gordon por Talen Horton Tucker y Kendrick Nam yo lo hago sin pensar de si soy los Lakers porque Eric Gordon mientras esté sano que tiene muchos problemas de salud pero mientras esté sano y ahora mismo lo está ayudarían muchísimo a los Lakers y está jugando además muy muy bien esta temporada tal vez Horton Tucker no encaja tiene 21 años es un jugador en proceso de desarrollo que tal vez pueda desarrollarse en los Rockets Kendrick Nam es una pena porque es un jugador competente que no ha jugado nada de momento pero hay que mandarlo forzosamente en este intercambio porque si no no es posible a nivel salarial si los Lakers pudieran retener a Nam les ayudaría pero Eric Gordon suma más desde luego intercambio 8 los Clippers suman algo de poder de ataque digamos o de tiro con Terrence Ross esto es raro porque los Clippers al final si no están seguros de si van a recuperar a Kawaii y Paul George no creo que vayan a hacer nada así pero bueno Terrence Ross y Michael Carter Williams por Bledsoe y dos segundas rondas a ver esto ya no independientemente de que recuperes a Kawaii o no claro que haces esto te ahorras dinero esta temporada y están muy metidos en el impuesto de lujo por lo que eso es mucho dinero y el año que viene en vez de tener a Eric Bledsoe tienes a Terrence Ross un año más con un contrato que baja que va a cobrar como unos 10 millones de dólares y un jugador que les ayudaría esto es una ganga para los Clippers los Magic no van a hacer esto no van a cambiar a Terrence Ross por dos segundas rondas y por encima comerse los 4 millones de contrato no garantizados el año que viene de Eric Bledsoe aún si lo cortan los Clippers dicen que sí los Magic dicen que no Lillard por un Simmons ah no 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 vale 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 Simmons a los Blazers por Anthony Simons Norman Powell y Robert Covington o sea en vez de buscar la ruta de Sidney McCollum estamos aprovechando que Simons está brillando y jugando un nivel altísimo y sumamos a Simons con Norman Powell y Covington yo haría esto si fuera Portland y realmente quiero ser competitivo con Damian Lillard sigues con Lillard y Sima McCollum aunque es ese dúo malo en defensa de perímetro pero sumas a Ben Simons que es buenísimo a nivel defensivo el tema es Anthony Simons está jugando súper bien pero por qué vas a querer a Anthony Simons que es un jugador joven y poco experimentado que está empezando a destacar para que comparta campo con Tyrese Maxx que es un jugador joven y poco experimentado que está empezando a destacar los dos son muy prometedores los dos se van a estorbar entre sí ninguno te va a ayudar tantísimo en playoffs Norman Powell es una pieza útil y Robert Covington vale pero bueno yo si soy filagrofía no acepto este intercambio los Pelicans mejoran en defensa y en playmaking con Derrick White Derrick White por Jackson Hayes Thomas Atolansky y la primera ronda de los Lakers de 2024 la primera ronda de los Lakers de 2024 puede ser bastante valiosa y sobre todo porque tienen la opción es la opción que tienen los Pelicans también tienen la opción de retrasarla a 2025 si no les gusta si los Lakers aún son buenos ese año imaginaos que es un pick 25 podrían esperar ahora 2025 y tal vez acaba siendo un pick de lotería o algo así pero al final es Derrick White por un pick futuro Jackson Hayes y Satolansky Satolansky es un Spiring Jackson Hayes es un center atlético prometedor que está empezando a jugar mejor este año pero Mo Bamba me parece mucho más interesante por ejemplo pero Hayes puede ser un buen jugador pero no estoy nada convencido a día de hoy ya lleva 3 temporadas en la NBA no lo veo yo no haría esto si fuera los Spurs me gusta mucho el pick me parece un pick muy atractivo pero Hayes no es la pieza y nada con esto hemos finalizado ya el segundo artículo de Bleacher Report hablando de 10 equipos haciendo intercambios a la desesperada para mejorar y asegurarse de entrar en playoffs y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós Dennis por hoy no olvido un sueño si fueran los Caps que cambiaría a sacarlan por Lebron tal y como están ahora mismo en la línea temporal que tiene ahora mismo no es el momento en que los Caps sean legítimos sin Lebron por una vez enero de 2025 ya se me fue la valla Tarner lleva siendo intercambiable desde tiempos antes de Cristo y no lo han movido todavía por eso mismo a veces me cuestiono el valor de Miles Tarner y lo que quieren los Pacers frente a lo que quieren pagar otros equipos yo quiero ver a Bamba en los Lakers es que con Anthony Davis de por medio no creo que tenga sentido ir a por Mo Bamba y menos teniendo en cuenta que no es tan buena día de hoy en que puede llegar a ser bueno tengo muy poco visto a Mo Bamba siempre que lo vi me pareció que tenía poco físico para ser un pivot de la NBA está ganando cuerpo poco a poco rebotea poco es preocupante para su tamaño y su envergadura pero está ganando físico poco a poco está mejorando como tirador de 3 Mo Bamba se está volviendo un jugador de la NBA no lo fue los primeros 3 años ahora se está volviendo un jugador de la NBA si eres Rocket Shots haces un trade con los Lakers hay bien mejores ofertas si los Lakers ofrecen en la primera ronda de 2027 hago ese trade si los Lakers no ofrecen la primera ronda y los Cubs me ofrecen a Ricky Rubio y la primera de este año posiblemente coja lo de los Cubs y ya está puede defender a pibos grandes hasta un punto no puede defender a Biff nadie puede pero hasta un punto sí creo que irá mejorando poco a poco lo bueno que tiene es que es muy largo entonces a medida que siga mejorando acabará siendo capaz de hacerlo pero de momento está en proceso de desarrollo digamos acabo de llegar y me siento robado con este último traspaso bueno ya lo verás todo completo supongo bueno Dennis me despido por acá mi batería está a punto de acabarse un placer como siempre y nos vemos la próxima bro sí yo también voy a ir cerrando voy a ir cerrando que ya me va tocando ¿Tarán Horton Tucker valió una primera ronda? no ¿Tarán Horton Tucker valió una primera ronda hace 3 meses 4 meses antes de empezar la temporada durante toda esta temporada ha ido bajando su valor sigue siendo un jugador joven y prometedor tiene 21 años cumplidos esta temporada y está en su tercer año y el tío es hábil con el valor en las manos es capaz de crear sus propias cadastas tiene mucho potencial defensivo tiene unos brazos larguísimos pero su tiro está roto de momento su tiro no entra en absoluto y si su tiro no entra en absoluto y no aporta tampoco tantísimo en otros aspectos no tiene sentido para un contender entonces no encaja a los Lakers ni encaja a la mayoría de equipos en ese estilo es un jugador de reconstrucción de desarrollo que puede llegar a ser bueno pero su valor ya ha bajado hasta el punto del que no vale una primera ronda no lo creo tal vez un pick 30 pero no un pick 15 digamos y con esto chicos ya creo que ha finalizado el directo por hoy han sido como más de 3 horas y media en total y quiero hacer un par de recortes y subir por lo menos uno de dejar lista una de las casas para mañana porque si no no podré subir vídeo mañana os recuerdo os pongo por aquí el enlace del canal secundario donde subiría todo el directo solo me pondré a hacerlo ahora ya y nada chicos muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí habéis estado pues eso al pie de cañón 3 horas y media incluyendo caída reseteo de router y y problemas y y nada nos vemos en breves no sé cuándo volver a streamear pero bueno en unos días y os recuerdo de todas formas volver a streamear antes pero os recuerdo que el 10 de febrero el día del 3 deadline voy a estar seguro en directo en twitch nos vemos pronto con el 10 de febrero Gracias.